Génesis 9 Leo el 7 para recapitular el 7 decía En cuanto a ustedes frutifiquense, multipliquense y reproduzcanse en la tierra Y multipliquense en ella Entonces habíamos hablado ahí bastante de como Yahweh Empezó a hacer todo de nuevo y nos mandó los mismos mandamientos del inicio con Adán y Eva Frutificar, multiplicarse Lo hablé bastante la vez pasada Entonces voy a continuar Dice el verso 8 El Oji les habló a Noach y a sus hijos con él Diciendo Miren Yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes Una vez más Hago la aclaración Pues lo que la vez pasada lo hice Y no llegamos a la parte que necesitaba llegar Entonces me imagino que algunos quedaron ahí esperando Al inicio de Génesis Decía El Oji bendijo a Noach y a sus hijos Ahora estamos viendo algo similar No es una bendición Pero es un pacto Que es similar Porque a través del pacto Viene bendición Viene promesa En sí, bueno Un pacto se puede ver también como un negocio En el sentido de que Cuando se hace un contrato Un contrato es un pacto Normalmente contratos se hacen Cuando se está haciendo un negocio Ambas partes vienen Y están de acuerdo con hacer algo Que yo trabajo por esto Que yo pongo tal dinero Hacemos un contrato Se hace del negocio Entonces una cosa es la bendición Que es como el regalo Y Abue le da el regalo A Noach y a sus hijos De llenar la tierra De que tengan autoridad De toda criatura Ahora hace un pacto Un negocio Hace un contrato Entre la humanidad Y Abue Que básicamente viene siendo Lo que Evoluciona a ser El pacto con Moshe En sí El pacto con Abraham El pacto con Moshe Y el verdadero pacto A través de Yahushua Entonces aquí está empezando Con esos reflejos De Yahweh Haciendo pacto Con la humanidad Entonces primero Hace pacto Con Noach Por eso se habla En el judaísmo De que Noach Dejó siete mandamientos No están Explícitos En la escritura Como que diga Y Noach dejó Estos mandamientos Y este y este y este Pero si está Se puede decir Como lo vimos La vez pasada No matarás El que derrame la sangre Del hombre Ese hombre Yahweh buscará su sangre Etcétera Entonces Siete mandamientos Se habían dado En el tiempo de Noach Lo que quedó Como los mandamientos De todas las naciones A través de este pacto Entonces es como diciendo Yahweh Si ustedes hacen esto Los mandamientos Yo les doy vida Comida Protección Bendición Etcétera Entonces A eso se refiere Con pacto Después de haber Dado bendición Y repito Aquí se está empezando Pues una sombra Profética A través de Noach Después se da Con Abraham El pacto Que se hace Con la circuncisión Después se da Con Moshe El pacto De la Torah En monte Sinaí Y después viene Yahushua Y levanta la copa Y dice Esta es la sangre Del nuevo pacto El nuevo pacto Entonces El que venía A renovar O cumplir Todos esos ejemplos Que se habían dado En el pasado Además de eso Es interesante Que se dan Dos manifestaciones De Yahweh En la tierra Primero y último Como sabemos En el cristianismo Eso no se lleva Entonces va a ser Un poco diferente De lo que voy a decir Si lo escuchan De un cristiano O de un pastor Cristiano O si un pastor Cristiano me escuchara Tendría sus peros A menos de que Siga escuchando Hasta que explique todo Se acuerdan Que en Daniel 9 Habla de las 70 semanas De Daniel 70 semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Le dice a Daniel Yahweh Y empieza a describir Esas 70 semanas Como 70 Semanas de años O sea 490 años 490 años Desde que se le habló Daniel Hasta el fin Sin embargo Habría un periodo Que es el de los 2000 años Que han pasado Entre la Entre la penúltima Y la última semana O sea Entre la semana 69 Y la semana 70 Habría un quiebre De tiempo En el que Yahweh Abriría la puerta Para los gentiles Puesto que serían 70 semanas Para el pueblo Pero en medio De la 69 Y la 70 2000 años Para las naciones Entonces A Daniel Se le explica Que habrían 7 semanas Hasta el templo Construido Después 62 Semanas Hasta Mashiach Ahí se cumple 69 Mashiach Vendría Decía Mashiach Nagit Mesías Príncipe Y sería cortado Mashiach Entonces Proféticamente Se nos deja ahí La palabra Nagit O príncipe Como en el aire Como que no ha sido Cortado Ahí se hace el quiebre Y quedan 2000 años Después dice Que el pueblo Del príncipe Que va a venir No dice El príncipe Sino El pueblo Del príncipe Del Nagit Es Roma Que destruyó el templo En el año 70 Entonces dice El pueblo Del príncipe Que va a venir Destruirá El templo Los cristianos Por ver eso Por algunas razones Bueno Hay varias razones También entiendo Tampoco es como que Es tan simple La interpretación Al decir El pueblo Del príncipe Que va a venir Destruirá Ellos lo toman Como uno Y dicen Es el príncipe El que va a destruir Pero dice El pueblo Del príncipe No dice El príncipe Entonces Como es El pueblo Roma Entonces dicen El príncipe Tiene que ser malo Entonces lo meten Todo en una bolsa Vámonos Sin embargo La escritura Nos revela Que Paulus Era romano A pesar de ser hebreo Genéticamente La escritura Nos revela Que Yahweh Se manifestaría En el fin de los tiempos En Isaías 63 Como romano A pesar de ser Genéticamente hebreo Entonces por eso Paulus Es una representación De la segunda venida Por eso ahí dice Que viene Mashiach Naguid Cortan a Mashiach Hace dos mil años Pero queda Naguid La segunda venida Quien se manifiesta En el fin de los tiempos Pero se manifiesta Dentro de las naciones Entre los gentiles Que son controlados Por Roma O el imperio romano Entonces El imperio romano Es el pueblo Que destruyó El templo En el año 70 Pero de ese mismo imperio Salió El mundo de hoy en día Y del mundo de hoy en día Sale el último De entre las naciones Y para las naciones Va a ser un gentil Entonces Por eso es El pueblo Del Naguid Que ha de venir Destruiría El templo Después vendría Ese Naguid Dice Daniel 9 26 y 27 Y va a confirmar El pacto Por siete años Entonces Ahí los cristianos Dicen Eso es el anticristo Que va a hacer Un pacto en Israel Por siete años Así lo ven En el cristianismo Esos últimos siete años Son la última semana De Daniel La semana 70 Esos últimos siete años Son los Los que vemos también En el apocalipsis Como el fin de los tiempos Sellos Trompetas Y plagas postreras Entonces Cuando dice Que el príncipe Que ha de venir Confirmara el pacto Nos está diciendo Que es un pacto Que ya se había hecho Por eso se confirma Para los cristianos Apenas se hace el pacto El anticristo Hace un pacto Eso no es confirmar Un pacto Eso es hacer un pacto Entonces Ya con eso Empieza a diferir De lo que nos revela La escritura Me refiero a la doctrina cristiana De lo que La escritura En Daniel nos dice Entonces La escritura Nos está diciendo Que De entre las naciones Controladas por Roma Va a salir La segunda venida Y ese Roma Fue el que destruyó El templo En el año 70 Que obviamente Para Daniel Estaba en el futuro Por eso se revela Así En Daniel 9 Entonces Cuando llega el último El príncipe El Nagid En hebreo Se convierte En la segunda manifestación De Yahweh en la tierra Haciendo Yahushua Mashiach La primera manifestación A través del primero Y el último Tenemos Mashiach Nagid Como lo vemos En Daniel 9 Mashiach Nagid Mesías Príncipe Primera y segunda venida Para deshacer Todo el pecado Como lo dice Daniel Pero entre la primera Y la segunda venida Entre la semana 69 Y la semana 70 Y la semana 70 Habrían 2000 años Para las naciones Eso quiero que quede claro Todo eso lo estoy diciendo Porque Yahushua dijo Que la venida del hijo del hombre El Nagid Sería como los días de Noaj Yahushua hace 2000 años Hizo El pacto El nuevo pacto A través de su sangre Entonces ahora Tiene que venir El hijo del hombre Como los días de Noé A confirmar el pacto Como dice Daniel Por eso aquí Noaj Yahweh le dice Y haré pacto con Se podría decir Que el padre Había hecho pacto Con Adán y Eva Hasta que Adán y Eva Rompieron el pacto Al comer del fruto Similar Recuerdan Ok Devolviéndome hasta ese momento Rápidamente Adán Y Eva Y Abuel le dice a Adán No coma del fruto Adán le dice a Eva No coma Ni siquiera toque el árbol Eva está por ahí sola Llega la serpiente Caminando Y le dice Le dice que coma La convence para que coma Y Así hace Cuando ve que toca Y no le pasa nada Dice Adán debe haber estado equivocado Entonces come Y no se muere inmediatamente Pero como para Yahweh un día Son como mil años Se murió en ese periodo De mil años Porque le dijo El día que coma morirás Pero está hablando del día de Yahweh No del día del hombre Entonces Empieza ese periodo Y ahí mueren eventualmente El punto a que quiero llegar Es que Eva Anda por el jardín del Edén Y se encuentra con la serpiente Que viene con piernas Entonces Bueno O patas Digámosle Entonces La Mujer piensa Que la serpiente Es alguien a quien Yahweh puso Ahí a trabajar Por eso Lo escuche Y demás Similar A cuando Yahushua resucita Vemos en la escritura Que Yahushua es el Postrero Adán Entonces Lo que hizo Adán Fue un ejemplo De lo que haría Yahushua Y a lo que me refiero Es Así como Todo lo que tenga que ver Carnalmente con Adán Que fue el primero de todos Yahushua espiritualmente El primero de todos Los que son del espíritu Entonces Todo lo que es de carne Por otro lado El espíritu Primer Adán Postrero Adán Era Yahushua Entonces Ahora está diciendo Yahushua Que la venida del hijo del hombre Sería como los días de Noé Entonces Adán y Noé Son como el primero Y el último Eso espero que esté claro Entonces Yahweh A través de Yahushua Hizo un pacto El nuevo pacto Derramó su sangre Por nuestros pecados Nos dejó sin pecado Como Adán Pero después Vino la iglesia Como la mujer Y aceptó El becerro de oro Como Israel En el desierto Aceptó la falsa doctrina Y se desvió de la verdad Fue como comer del fruto Del conocimiento Del bien y el mal Porque se había revelado La verdad Y aceptaron la mentira El conocimiento De la verdad Y la mentira Entonces Comieron de la mentira Y les gustó la mentira Y se quedaron en la mentira Por dos mil años casi Entonces ahora tiene que Yahweh a hacer un Fin de los tiempos Se manifiesta como Noah El hijo del hombre Como Noah Y confirma el pacto Que Yahushua hizo Para todos aquellos De los dos mil años Que verdaderamente Creyeron en lo que está escrito En el verdadero pacto Además de eso Es interesante Que cuando Yahushua Resucita Miriam venía a buscarlo Y ve la tumba vacía Y se preocupa Y se encuentra con Mashiach Que no sabe Que es Yahushua Pero ya tiene una forma Diferente Y piensa que es El jardinero Dice la escritura Eso es como Eva Que pensaba Que la serpiente Era el jardinero Entonces así como Eva Fue y habló con la serpiente Nahash 358 En valor numérico Miriam Se encuentra con Yahushua Pensando que es el jardinero Mashiach 358 Valor numérico Entonces Así como Eva Se encuentra con La serpiente Miriam Con Mashiach 358 Para recibir la verdad Así como en este caso Recibe el conocimiento Pero después como dije La iglesia decidió también Ver la mentira Y por eso cayó en la apostasía Entonces por eso Es que aquí vemos Que Yahweh hace pacto Con Noah Después de todo lo que pasó Y después de todo lo que ha pasado Con Adam Curiosamente el diluvio Dependiendo de si se lee La Septuaginta O la Masoretica Pasó entre el año 1700 Y el 2000 Estoy haciendo un Redondeando Masoretica 1700 Septuaginta 2000 Redondeando Que quede claro Son diferentes un poco El número Mi punto es que Desde Adam Hasta Noah 2000 años Muy particular Porque confirma Que entre el primero Y el último Entre Yahushua Y el testigo como Mashiach Y Nagit Habrían 2000 años O un periodo similar Repito Entonces Pero eso está claro Es muy importante Por eso es que El hijo del hombre Vendría como los días de Noé No solo porque La vida del mundo Estaría similar Sino porque El hijo del hombre Sería como Noé Y Yahweh haría pacto Con la humanidad A través de él Lo curioso es que El testigo como Mashiach Es ese hijo de hombre Y Noah y Moshe Son los dos Que hicieron un pacto Así más claro En la escritura De siete y diez mandamientos Siete y diez mandamientos La creación se hizo En siete días A través de diez dichos Diez dichos celestiales Palabra y voz En siete tiempos O sea Terrenales Por eso las naciones Son setenta Del número siete Multiplicado por diez Quien bajó Y separó las lenguas Que originalmente Había una Yahweh El hebreo Entonces Así como De Adam a Noah Hay cerca de dos mil años De Adam a Noah Se perdió Pues la conexión Que tenían con el padre Que Yahweh había hecho Con Adam A través del ojín Por ponerlo así Entonces Se está dando Exacto Bueno Un reflejo Casi que exacto De lo que sería La primera y la segunda Venida Adam Y Noé Primero y último Como decía Es curioso Que La venida del hijo del hombre Como los días de Noé Y el hijo del hombre También sería el profeta Como Moshe Entonces como Moshe Y como Noah Y vemos en la escritura Que Moshe dio los diez mandamientos Noah dio los siete Entonces clave Cómo se conecta con el último Para dar pacto Para dar mandamientos Pero sí En general Cómo Noah Hizo pacto con Yahweh O Yahweh hizo pacto con Noah En este momento exacto Para entrar en un nuevo mundo Igual que viene el último Para confirmar el pacto Del primero Y así entrar a un nuevo mundo Que es en el milenio Y después todavía mejor En el nuevo mundo En el nuevo cielo Y nueva tierra ¿Verdad? Como lo hemos hablado con Padre Primero y último Padre, Espíritu y Hijo Se puede ver como los siete mandamientos De Noah Que curiosamente se conectan Con los siete hombres Que se mencionan en Miqueas Que vienen con el último Los siete mandamientos De Noah Más Mashiach Eliahu Y el testigo como Moshe Ya sería el diez Como los diez mandamientos De Moshe Como para llegar a la perfección celestial Que es lo que representa el diez Bueno, diecisiete Es el valor numérico De la palabra Tob Que es bueno Bueno Entonces tener los diez y los siete O los dos pactos O reconocer Eso que estamos hablando Por decirlo así Es bueno O nos lleva a la bondad del Padre Cuando Yahweh le dijo a Noah Que la carne del hombre Serían ciento veinte años Que la carne del hombre Viviría ciento veinte años Y con eso se refería Bueno, literalmente A que a partir de ese momento Tenían ciento veinte años Para arrepentirse Y arreglar sus obras Si no caía el diluvio Como cayó También le estaba diciendo En otro nivel Que la humanidad Desde Adam hasta el final Serían ciento veinte jubileos Que son seis mil años exactos Y también le estaba diciendo Que el Noah Volvería al mundo Y su carne Cuando volviese Duraría ciento veinte años Y por eso es que En el judaísmo Se habla de que Noah Reencarnó como Moshe Y que Por eso Moshe vivió exactamente Ciento veinte años Murió el día De su cumpleaños Entonces ahí se confirma Lo de que su carne Viviría ciento veinte años Exactos Y de ahí vemos entonces Una conexión Perfecta Entre Moshe y Noah Por la edad Por lo que se le profetizó A Noah Por el hecho de que Ambos hicieron pacto Dieron mandamientos Fueron un inicio Para el pueblo Las naciones Etcétera Los siete mandamientos De Noah No idolatrar O no tener ídolos No maldecir a Elohim Establecer Cortes Para hacer justicia Entre las naciones Entre las personas No matar No adulterar O tener relaciones sexuales Abominables Como Ves Verdad Con los animales No robar Y no comer Carne con su sangre O carne De un animal Que todavía esté vivo Como vimos Hasta el momento Se han mencionado Dos o tres de estos A través de toda la historia De Noah Entonces Como les digo No están explícitos Pero si están A través de la Torah Si se encuentran Si son mandamientos Y que deberíamos tener claros Ahora bien Los judíos Y los judíos Mesiánicos La forma en que lo hacen Es como Que las naciones O sea la forma en que lo explican Las naciones Son las que cumplen Los siete mandamientos Y Israel Y hay verdad en eso Sin embargo La forma en que ellos lo interpreten Está un poco mal Porque Por un lado Le dicen a un montón De israelitas Que son gentiles Entonces tienen un montón De israelitas Mesiánicos Con los siete mandamientos Y un montón de judíos Que no son israelitas Cumpliendo según ellos Según ellos Los diez mandamientos Y por otro lado Se le di a traer la pregunta Para ellos De por qué Si dicen que diez mandamientos Porque entonces Después dicen que seiscientos trece Entonces son siete O seiscientos Además de eso Lo curioso también Por si algo Seiscientos trece Que son los mandamientos De toda la Torah Si fuésemos a incluirle El número siete Aunque obviamente No matarás No adulterarás Si es parte de los diez Pero por si algo Con respecto a números Seiscientos trece Más siete Seiscientos veinte Que Son Es el valor numérico De la palabra Keter Kav Tav Rage Tav y Rage Seiscientos veinte Sí Seiscientos veinte Corona Entonces a través de cumplir Todos los mandamientos Se recibe la Corona celestial También Este es el número De letras Que hay En el capítulo De los diez mandamientos Elohim les habló a Noaj Y a sus hijos Con él Que sería en el fin De los tiempos Al tesigo como Shea A los ciento cuarenta y cuatro mil Diciendo Miren yo establezco Mi pacto con ustedes Yo establezco En hebreo Va'ani Hineni Me'ikim Ahí es donde está estableciendo Kim De cum Confirmando Confirmando que es El descendiente De Yosef Testigo como Moshe El que viene A confirmar el pacto Por el verbo Cum Como ya he mencionado Yosef tuvo varios sueños Dos sueños Particulares En los cuales Se le reveló Que él se convertiría Básicamente En el rey del mundo Por eso sus hermanos No lo querían mucho Porque lo veían Como creído Y Cuando él tiene el sueño Él ve que las espigas Se levantan Las de él Y las de sus hermanos Se inclinan Ante él Mostrando que él Iba a ser el rey Cuando se levantan La palabra que utiliza O el verbo La raíz del verbo Que utiliza Es cum Entonces de ahí Se deduce Que cada vez Que la palabra Cum Aparece en la escritura Hace alusión A la venida del último Entonces aquí es particular Que está utilizando eso Como haciendo Alusión O confirmando Que el testigo Como Moshe Descendiente de Yosef Es como Noah El hijo del hombre Quien confirma O establece el pacto Voy a ver un momento Rápidamente La palabra que utiliza En Daniel Cuando confirma Ajá Ya para el capítulo 9 Ya está en hebreo Nuevamente Daniel Puesto que tiene Una gran parte de la media La palabra que utiliza Es Bejibir Bejibir Del verbo Geburah Bueno La palabra Geburah Entonces ¿Se acuerdan Que en hebreo Sustantivos Y verbos Tienen normalmente La misma raíz Entonces se agarra un verbo Y se vuelve sustantivo Dependiendo como se Escriba Entonces en este caso Geburah Que es La misma raíz De Gabriel El ángel Gabriel Que tanto le habló A Daniel Geburah Quiere decir Poder Severidad Y hace alusión A la segunda venida El segundo pilar Entonces se conecta Con el último Por el pilar Segundo Porque viene a ser Severo con el juicio Y Entonces Están diciendo Donde dice Confirmará Es básicamente Fortalecerá Hará más fuerte El pacto El pacto Que había establecido Y eso es confirmar Dejar Ya claro Que lo que se había hecho Se mantiene Como algo fuerte Que nadie puede mover O quitar Como la piedra Que fue cortada Sin mano Y baja Y se convierte En una montaña Que se hace el reino De Diabon Entonces Cuando dice eso Confirmar en Daniel Es clave Que utilice ese verbo O esa palabra Geburá Entonces Continúo aquí Miren Yo establezco Mi pacto Con ustedes Y con sus descendientes Y con toda Alma viviente Que está con ustedes Seres voladores Animales Y toda bestia De la tierra Junto con ustedes Todos Los que salieron Del arca Incluyendo todo Animal de la tierra Entonces Ya voy a ese pacto No solo con los humanos Sino también con los animales Lo cual también es clave Por varias razones Una de ellas Vemos que los animales Tienen Más Cabeza De lo que la mayoría De los humanos Creen Bueno Digo cabeza No de intelecto Pero si me refiero A Espíritu Que los conecta Con el creador Y por ende Entienden más cosas De las que la mayoría De las personas Pueden comprender Como para El hecho de que Los animales Hicieron pacto Con Yahweh Es mi punto Es sorprendente Es interesante Y por eso es que Corren cuando ven Un humano venir Es por Yahweh No es por uno Si me explico Por Yahweh en uno Se podría decir Se acuerdan que cuando Los ángeles caídos Bajaron De hecho Se acuerdan que Los ángeles Es de quienes Se tomó imagen Para hacer a los animales Así como Yahweh Tomó su imagen Y a Hushua Para hacer a los hombres Entonces de los ángeles Hicieron los animales Curiosamente Los ángeles Hicieron un pacto En el monte Hebrón Para Revelarse en contra De Yahweh Bajar Y tener mujeres Y dar a luz A través de ellas A sus hijos Que se convertirían En gigantes Los Nephilim Los cuales Empezaron a mezclar Animales A abusar De la humanidad De varias formas Mezclar humanos Con animales Y también Decirle a los hombres Que hicieran un montón De abominaciones Entonces Curioso como Los ángeles Que eran como animales Bajaron Y volvieron a los animales Impuros Entonces Y no solo impuros En el sentido Como el cerdo Y así Sino abominables A través de las mezclas Entonces Cuando Bajan los ángeles Que son como animales Y Hacen que se mezclan Los animales Con humanos Y otro montón De abominaciones Y abuelos Destruye a todos Ahora Hace un pacto Con los hombres Y con los animales Como para restaurarlos Puesto que Estos que iban En el arca Eran animales Que no habían sido Mezclados O Vueltos abominables Al por ejemplo Tener los hombres Sexo con ellos Entonces Noah metió Animales apartados Que no hubieran estado En ese En todo eso Que causaron Los ángeles Y por eso Ya voy a hacer pacto Con esos animales Como diciendo Por haberse mantenido apartados Ahora ustedes Se van a mantener Y son ustedes Los que se van a multiplicar Y llenar la tierra Además de eso Lo otro que mencionaba La vez pasada Recuerden de como Es una posibilidad Que aquellos Digamos Hay Así como hay Pocos Muchos Y naciones O sea Los que van a entrar A la vida eterna Se separan En tres tipos Entonces también Cabe la posibilidad De que los que se van A ir al castigo Se separen En varios tipos Como ya hemos hablado De hecho Se acuerdan que Por ejemplo El infierno Tiene varios niveles Dependiendo Que tan malo Sea la persona Va a este nivel O a este Entre más malo Más profundo Entonces Dependiendo De lo que haya hecho La persona Digamos Una persona mató a alguien Y nunca se arrepintió Le valió Va aquí Una persona Mató a 7000 personas Genocidio ahí raro Entonces va Bien bien al fondo Por decirles algo Y obviamente Robo Mentira Por aquí Entonces Diferentes niveles Dependiendo del pecado Obviamente Repito Si no se han arrepintido Si no tienen a Yahushua Y todo lo demás Que aparece en la escritura Pero mi punto es Que así como hay Diferentes niveles En el infierno Hay diferentes niveles En el paraíso Entonces Por eso lo que les he dicho De diferentes tipos De castigo Que pueden haber En la eternidad Como por ejemplo Irse al lago de fuego A sufrir Que sería ya lo peor Obviamente Donde no dudo Que hayan diferentes Casillas O niveles Pero también Se acuerdan El hecho De que hay personas Que se comportan Como animales Naturalmente Porque no buscan Porque no buscan Que nos pueden indicar Eso Por eso es que lo digo De algo más La otra vida Es donde todo va a ser real En esto todo es una ilusión Por eso en esta vida La gente puede mentir Puede crear ilusiones Y la otra gente Se las puede creer Entonces Este es un mundo De ilusiones El otro mundo Es el de lo real Entonces una persona Que aquí Tenía forma de hombre Pero se comportaba Como cerdo Aquí podría ser Ya originalmente Un cerdo Los judíos Acuerdan que los judíos Dicen que Algunos de ellos Que si un rabino No enseña reencarnación Tienen que reencarnar Como un perro Según el judaísmo Según el judaísmo Entonces ahí Eso se puede agarrar Para decir Pues sí Algunos que se hayan rehusado A seguir la verdad Tendrían que Tener una forma Diferente a la que Se esperan ellos O se creen Entonces eso Verá para Lo digo por el hecho De que aquí hace pacto Con los hombres Y con todos los animales Como si fuese Con los escogidos Y con todas las naciones Por decirles algo Ya una vez Que estamos en el milenio Y después en el otro Y con todo el ambiente Que está con ustedes Seres voladores Animales Y toda bestia de la tierra Junto con ustedes Todos los que salieron Del arca Incluyendo todo animal De la tierra Dice el verso 11 Confirmaré Primero dice que hizo Y ahora dice Confirmaré Veníamos hablando Una y otra vez De como Noah Representa El hijo del hombre Porque la venida Del hijo del hombre Como los días de Noah Y es el hijo del hombre El que se convierte En el Naguid Que va a confirmar El pacto De Yahushua Hace dos mil años Entonces aquí En el verso 11 Está confirmando Confirmaré mi pacto Con ustedes Nunca más Será exterminado Todo ser Con aguas De diluvio Ni nunca más Habrá diluvio Para destruir la tierra Esto me gusta tanto Porque me parece Chistoso Ya van a entender Por qué me refiero Chistoso Por un lado Porque estamos Del lado de Yahweh Entonces bendito Yahweh Que nos podemos reír De lo que hoy Yene Pero Porque Mucha gente Toma este verso Y dice Uff que salvada Ya no va a volver A destruir la tierra Pero si no lo lee Con cuidado Yahweh está diciendo Que no va a volver A destruir con agua Entonces puede destruirlo Como él quiera Simplemente Nos dijo Que no lo va a hacer Con agua Pero la gente Que vive en el mundo De ilusión Solo entienden Ahí No voy a volver A destruir la tierra Ahí cerraron Vámonos Pero después dice Con aguas de diluvio Entonces Hay que entender Que Yahweh prometió Que Solo esa vez Destruyó el mundo Entero con agua Ahora Va a volver A destruir el mundo Entero con fuego Como lo dice A través de las profecías Una y otra vez Entonces Tristemente Cuando alguien Saca algo de contexto Cuando no se lee La escritura entera Puede quedarse con la idea De que Uy ya no va a volver A destruir la tierra Por ejemplo Y empezar a utilizar El arco iris Como un Como un Símbolo Para hacerlo malo Si me explico Como diciendo Ya no van a volver A destruir la tierra Entonces podemos hacer Lo mismo que hacían Antes de Noé Ser homosexuales Utilicemos el arco iris Pensando que No les va a caer El castigo Porque Yahweh prometió Que no iba a volver A castigar la tierra Con agua Entonces No dudo Que alguien Lo haya hecho Pensando lo del arco iris En la homosexualidad O sea Sabiendo lo que estaba haciendo Como una rebelión En contra del todopoderoso No lo dudo Pero la mayoría De la gente homosexual Que utiliza el arco iris Ni sabe porque Lo está utilizando Piensan que es que Cada color representa Una identidad sexual O piensan que Es que es muy bonito Lo colorido Y como a ellos Les gusta Pintarse Los colores Tonteras Que se deben imaginar Sin entender Que es algo Completamente espiritual O sea Y ellos Todos lo saben Porque todos sienten Así como Toda persona Que peca Siente que está Haciendo algo malo A menos de que Se haya cauterizado Su corazón Toda persona Que empieza a pecar Siente que está Haciendo algo malo Ellos Con ese pecado Que dicen que es amor Según ellos Entonces Cuando se sienten mal Le echan la culpa A la sociedad Que no los acepta Pero No es culpa nuestra Que se sientan mal Por hacer algo Que está mal Entonces Le echan la culpa A uno De que ellos Se sienten mal Porque Exteriorizan O Pretenden Esperan Que si uno Los acepta Ellos se acepten Y eso no va a pasar Porque es una abominación Por más que digan Que son felices Y que están orgullosos Dentro hay una vergüenza Dentro hay confusión Y eso es infierno Y ellos esperan Que uno Les quite ese infierno Aceptándolos Y no hacen nada Con que uno los acepte Si ya bueno Los acepta De que sirve Que lo acepte uno Por otro lado Si ya bueno No lo acepta Porque lo voy a aceptar Yo Estás loco Y por otro lado A mi no me aceptan Con Yahushua Y no me ven llorando Entonces Por eso les digo Que es un problema Interno Mental Del corazón Porque a nosotros Porque a nosotros No nos aceptan Con lo que predicamos No nos aceptan Cristianos No nos aceptan Gente que amamos Nos dicen Que estamos locos Nos dicen Que somos blasfemos Herejes Etcétera Pero estamos Obviamente nos duele Por ellos Pero estamos bien Y felices Porque sabemos En lo que estamos Entendemos Porque Yahweh Nos da entendimiento Entonces ellos ¿Por qué no pueden? Porque no Es imposible En ese mundo En esa vida Y es algo espiritual Que al no ser espirituales Lo interpretan Como algo De la sociedad Es que no nos aceptan No nos quieren Entonces Por eso estamos así Por eso sentimos esto Hasta que nos acepten Claro y repito Por eso hacen Desfiles de orgullo Gay ¿Por qué desfiles de orgullo Gay? Porque no se sienten Orgullosos Y tienen que gritarlo Para ver si se les Mete en la cabeza Que hay que estar orgulloso Según ellos Para ver si los niños Crecen con eso Ya grabado ¿Sí me explico? Entonces El descaro De que la homosexualidad Y no solo Bueno sí Todos homosexuales Son los que tienen Diferentes nombres ¿Verdad? El hecho O sea El descaro De utilizar algo Que Yahweh hizo Como pacto Con la humanidad Para que se portara bien Y no Dicen Lo vamos a usar Para hacer todo lo contrario Porque que bonito Dos cosas con esto Por un lado ¿Verdad? Yahushua es el agua de vida Y Al decir aquí Yahweh Nunca más Será exterminado Todo ser con aguas Es curioso Porque Yahweh Manda el agua de vida Yahushua Ya no para exterminar Sino para salvar Para redimir Para purificar Por otro lado También es interesante Que aquí fue agua Por eso La primera manifestación De Yahweh En la tierra Fue como el agua De vida Ahora viene el fuego Por eso Por eso la segunda manifestación De Yahweh En la tierra Es como el fuego Consumidor Otra cosa Desde Adán Hasta Moshe Reinó la muerte Por eso Este tiempo Fue juzgado Fue juzgado con agua Porque Yahushua Es el agua de vida Pero en la tierra El agua Dependiendo Si es el mar Representa el Seol Donde van los muertos El río Representa la vida Del hombre Que va para el mar Al Seol A morir Y como el Yardén Por eso fue Yahushua Inmerso en el Yardén En el Jordán Para representar Su muerte La muerte Es representada Por el agua En este mundo Entonces Por eso fue que El reino De la muerte Fue condenado Con agua De los cielos Y también de abajo Del abismo Y vino Yahushua A perdonar De todos los pecados Como el agua de vida Después viene fuego Y desciende En Sodoma y Gomorra Y Yahweh nos dice Que así como pasó En Sodoma y Gomorra Pasa con el mundo entero Eventualmente Como el fuego Consumidor Desciende Y a través del fuego Prueba a los escogidos Pero quema A los impíos Como en las plagas Postreras Y Samael Salió del agua Por eso reinó La muerte Por eso condenó Con agua Lucifer Estaba conectado Con fuego Por eso viene El último Como el fuego A condenar A Lucifer Y al mundo Que sigue a Lucifer Está claro Entonces Confirmaré Mi pacto Con ustedes Nunca más Será exterminado Todo ser Con aguas De diluvio Ni nunca más Habrá diluvio Para destruir La tierra Eso Verdad Hay gente Que dice Eso es mentira Porque la vez Pasaba un tsunami Y todo un pueblo Fue destruido Y Abue dijo Toda la tierra Si puede utilizar agua Para destruir partes No toda O sea Es una letra pequeña Del contrato Si me explico Dice el 12 Dijo Elohim Esta Esta Es la señal Del pacto Vean que importante Esta es la señal Del pacto Que hago entre ustedes Y yo Y entre toda Alma viviente Que está con ustedes Para todas Las generaciones O sea Para siempre Eterno Dice He establecido Mi arco Mi arco En las nubes Será la señal Del pacto Entre la tierra Y yo Mi arco Entonces en realidad No se llama arco iris Se llama arco de Yahweh Además Al decir Mi arco Después de haber dicho Confirmaré mi pacto Y esta es la señal Del pacto Mi arco Que después dice Mi arco En las nubes En apocalipsis Vemos entonces Que viene uno Con un arco El hijo del hombre Que viene con Las nubes Por eso el arco En las nubes Porque la segunda Venida Como cubierto Por una nube Siendo el arco De guerra Para confirmar El pacto Entonces vean Que aquí en este verso Está diciendo Confirmaré El pacto Con el arco A Ezequiel La lluvia La lluvia tardía Normalmente cuando llueve Se oscurece El día Como el ladrón En la noche Entonces Como el aspecto Del arco iris Que está en las nubes En día De lluvia Así era el aspecto Del resplandor Alrededor Lo que rodeaba El trono Recuerden que el último Es el trono De Yahweh Así como el primero Es el templo De Yahweh El último Viene como el trono Viene rodeado entonces Por una nube Que ya hemos hablado Lo que eso significa Proféticamente Y por eso viene Con el arco Que lo rodea Como el pacto Que viene a confirmar Entonces dice Así era el aspecto Del resplandor Alrededor Esa fue la visión De la semejanza De la estima de Yahweh La semejanza Del cabot de Yahweh Entonces él dice O sea Básicamente es como Si uno le dijera A otra persona Quiere que le diga Como es La estima Como se ve La estima de Yahweh Como un hombre En un trono Que lo rodea Un arco iris Con fuego Y ese es el punto Lo que iba a decir Después vemos en Apocalipsis Que dice La apariencia Del que estaba sentado Era semejante Apocalipsis 4.3 A una piedra De jaspe Y de cornalina Que estaba sentado Era como una piedra preciosa Como la piedra angular Como la piedra Que se desprende Del monte Y baja Y se convierte En un reino Una montaña Y alrededor del trono Apocalipsis 4.3 Había un arco iris Semejante En su apariencia A la esmeralda Entonces vemos que Juan en Apocalipsis Ve lo mismo que Ezequiel 1 Lo que les decía Daniel ve lo mismo Pero él ve fuego Porque es que Daniel Ve y dice Y vi que fuego Lo rodeaba Pero Ezequiel Y Juan Ven y dicen Un arco iris Lo rodeaba Porque el arco iris Evoca el fuego Que va a caer En el fin de los tiempos Porque el arco iris Dice Ya no más con agua Pero también dice Ahora si con fuego Entonces el arco iris Hace alusión Hace alusión a fuego Por eso Uno dice Vi arco iris Y el otro Ve un fuego Estamos Y por eso entonces El fuego consumidor Es el que viene Con un arco A confirmar el pacto Y por eso Aparece en Ezequiel A quien Yahweh Llama hijo de hombre Aparece en Daniel Que tiene conexión Con Yosef Puesto que soñaba Y se le da La interpretación De sueños Y se convirtió En el segundo De la par del trono Y con apocalipsis Puesto que es En el fin de los tiempos Entonces El arco iris Tiene siete colores Para representar Y eso es muy particular Ya que perfecto Que es el padre Hace un pacto Con Noaj Y le da siete mandamientos Y le dice Esta es la señal Del pacto Y sale un arco iris Con siete colores Siete colores Siete mandamientos Siete espíritus Que son los siete ojos De Yahweh Que andan por toda la tierra Siete ángeles Que están sobre las siete congregaciones De apocalipsis dos y tres A las que se les envían cartas El número siete Como los siete Que andan con el último Como Y con esto me refiero Los ciento cuarenta y cuatro mil De las Setenta naciones O de los cuatro ángulos De la tierra Y así como van El ciento cuarenta y cuatro mil El punto es que Muy posiblemente Siete en particular Que Que tengan más Conexión O anden más Para arriba y para abajo Como por ejemplo Entre los doce Yahushua tenía Más relación Con tres de ellos Pedro Juan y Jacob Entonces a eso me refiero Más o menos Con ciento cuarenta y cuatro mil Pero siete Entonces Curiosamente Por ejemplo Voy a tratar De explicar la imagen Que está en En Los del camino Punto net Slash Galerías O gallery Slash universo Por cierto Para que se imaginen El arco iris Así Encima del arco iris Yo no sé si alguna vez Han visto cuando Se da el arco iris Que el tono del cielo Es un poco más oscuro Arriba que abajo Bueno Como que separa un poco El cielo El arco iris De hecho En la brujería En la magia Bueno Si es magia Solo que Siento que Por Disney Y otras cosas La palabra magia Lo ven como algo tan bonito Pero bueno En la magia Se dice que El arco iris Es algo muy especial Porque es el único Evento O el único Fenómeno natural Que se puede ver En ambos mundos Al mismo tiempo En este Y en el de los espíritus Entonces cuando se hace Un arco iris No solo nosotros Los estamos viendo Las otras realidades Lo ven Entonces por eso Es muy particular Para la brujería Y la magia También lo Lo mencionan Entonces Imagínense El arco Arriba Representaría El octavo cielo Porque son siete colores Esos siete colores Del arco iris Representan Los siete cielos Del segundo O sea Hay un segundo cielo Donde hay siete niveles Los judíos Llaman esos siete niveles Siete cielos Por eso es que Utilizo la misma palabra Pero en si Es el segundo cielo Donde hay siete niveles Eso es representado Por el arco iris Encima del arco Estaría El octavo cielo O El tercer cielo Que es el de Yahweh Debajo del arco iris La tierra Porque es que El arco iris Tiene esa forma Por el domo El firmamento Que tiene esa forma Otra prueba De que hay un firmamento Que es como un espejo Como dice la escritura Los arco iris Uno no Uno no puede hacer Un arco iris Bajo techo A menos de que Tenga espejos Y los coloque Correctamente Por eso es que Uno puede tratar Y tratar Echar agua Con luz Y no le va a salir Un arco iris Ustedes han visto A veces cuando Lavan el carro Alguno que otro O algo así Que están ahí Con la manguera Y en eso Ven el arco iris Así Lo más bonito Con solo agua En la calle Es porque Hay un espejo Gigante Arriba nuestro Porque es que Eso no pasa Adentro Aunque tenga Una luz Como el sol Porque se necesita Un espejo Para hacer un arco iris Entonces ya Utilizó el firmamento Utilizó las nubes Que también funcionan Y Por eso es que El arco aparece Con las nubes Porque se necesita El espejo Y las nubes Y que haya llovido O que esté cayendo Un poquitito Se forma Ahora Entonces Arriba El octavo cielo O tercer cielo Que sería Verdad De donde Emano y Ahushua La luz La luz Al descender O al empezar A hacer la creación Ya que Ahushua Es la palabra Y todo fue hecho A través de la palabra Se empezó a separar ¿Se acuerdan que les he dicho Que la creación Está conectada con separación Y Ahues uno Empezó a separarse Y así hizo la creación Por ponerlo de alguna manera Que se entienda De una manera más simple Me parece Entonces Y Ahushua es la palabra A través del cual Se hizo el espacio Para hacer la creación En ese espacio ¿Se acuerdan? Que se hicieron las letras Con residuo de luz Y con las letras Fue que Yahweh Hizo la Torah Y con la Torah Hizo ya Lo que iría En ese espacio En esa creación Entonces Por si algo En la imagen Esta de Ahushua Después viene El Aleph Bet Se forma La palabra Hadabar Y por ende Haberit A Hadashah O sea El pacto nuevo Que hizo Ahushua Con su sangre Y que está por encima Del arco iris Después viene El arco iris El primer color Rojo Conectado con Bereshit Génesis El segundo Anaranjado Que eso ya es Una mezcla Que sería Con Shemot Éxodo Después amarillo Que sería con Vayikra Levítico Después verde Que sería con Bamidbar O en el desierto Que es Números Después De Barim El celeste Que sería Deuteronomio Después Los profetas Que sería El púrpura Y después Los escritos Que sería El morado Son como dos tonos Ahí No sé Llamarlo Lila Pero si son dos tonos Muy similares Entonces Profetas Y escritos Como esos dos tonos Últimos Entonces Ahí ya tenemos Todo el antiguo Testamento Representado por El arco iris Cinco libros De la Torah Y los libros De los profetas Y de los escritos Los siete colores Del arco iris Estamos Y por eso Por encima El nuevo pacto Que confirma Todo lo del arco iris Entonces Arriba del arco iris La palabra Debajo del arco iris La voz También Otra conexión Que se hace Como En el Aleph Bet Hay 22 letras Y Siete por tres Es 21 Entonces 21 letras Se pueden acomodar Dentro del arco iris Como bajando Subiendo y bajando Como primera y segunda avenida Y la TAF Dentro de la tierra Como los 144 mil sellados En el fin de los tiempos A través del último La TAF Obviamente también Los siete colores Se conectan con los siete días De la creación Los siete días de la semana Y la forma En que estaría acomodado Sería Desde arriba Hacia abajo Por los colores Y por otras razones La odisea Filadelfia Sardis Tiatira Pérgamo Esmirna Y Éfeso También Igual En igual orden Y por eso conectado Con las iglesias Saturno Júpiter Marte Sol Venus Mercurio Y Luna Porque eso también muestra Que el firmamento O el segundo cielo Está ubicado En varias esferas Y en el judaísmo Se habla de que En diferentes esferas Las lumbreras O planetas Que estén conectados Con esa esfera Por eso Acabo de mencionar Esos siete Que son los siete Que se ven con el ojo humano Los que se ven Los planetas Que son como dos más Que se ven solo Con telescopio Esos no cuentan Dentro de esto Porque se necesita Ayuda extra Bueno si Lo que hablamos ahora Los siete ángeles de Yahweh Y después los siete Que vienen con el último Como los siete colores Del arco Que vienen con las nubes Entonces confirmando Todo lo que pasa en el cielo Pasa en la tierra Y es un ejemplo De arco iris De muchas formas Entonces Digo Elohim Esta es la señal Del pacto Que hago entre ustedes Y yo Entonces nosotros Cada vez que Vemos el arco De Yahweh El arco iris Deberíamos Recordar el pacto Alegrarnos Recordarnos de Yahweh Dice Entre ustedes y yo Y entre toda alma viviente Que está con ustedes Para todas las generaciones Entonces el arco iris Se va a seguir dando Eternamente Y de verdad Que es un fenómeno Tan hermoso No sé Una vez tuve la oportunidad De No sé cómo fue Pero Yo iba manejando Y había un arco iris Y llegué a una parte Donde se acababa el arco iris O sea Llegué al arco iris Se acababa en la calle Por donde yo iba Como al lado O sea Mira que sorprendente Entonces iba manejando Y veo el arco iris Y veo que Ya me lo estoy acercando Me lo estoy acercando Está buscando el oro Entonces voy manejando Y digamos Que no sé cómo explicarlo Pero cuando llegué Al arco iris Se veían los colores Tan claros No sé cómo decirlo Porque fue la única vez Que he llegado Se puede decir al arco iris Al inicio Y estaba la pura calle Entonces no fui solo yo Todos los que estaban pasando Por esa calle Lo tuvieron que haber visto Si pusieron atención Y donde me fijo yo O sea Veo los colores Tan marcados Y donde lo estoy pasando Pero así Aquí ya se desapareció Completamente Completamente Y donde vuelvo a ver así No se veía del todo O sea Solo tenía que estar Uno de este lado Para poder verlo Y era así A la pura par Los colores No puedo explicar Lo lindo que se veía eso Pero como iba en carro Y no pude parar Y ir a verificar Y toda esa cuestión Porque era como en esa Para el surqui Viera que es sorprendente Ver ese arco iris De esa manera Tan cerca Y ver como Así ya dejó de ser De verse Y así se veía hermoso Hay quienes dicen Que digamos Por ejemplo Que cuando hacen Terremotos en la tierra Con HAARP O con alguna tecnología De esas de hoy en día Que tienen que calentar El plasma Y otras cosas Para jalar la tierra Dicen que esas máquinas Causan Que se den esos colores En el cielo Digamos en Japón Cuando se dio El terremoto en Japón Tan fuerte Se vio en el cielo Algo así Ahora No estoy diciendo Que siempre Porque cuando ustedes Lo vieron Tal vez no hubo terremoto Entonces Lo loco También Han visto El círculo Que se le hace A la luna O al sol Es algo similar Es un efecto similar De luz Pegando con firmamento Y con las Con el agua necesaria Entre las nubes Y todo eso Se puede ver un poco De arco iris Ah también Si Dos arco iris Así Lindísimo Si es algo Sorprendente Entonces dice He establecido Mi arco En las nubes Verso 13 Dice Et Kashti Et Kashti El arco Mi arco Y Por si algo Aunque obviamente Bueno en español al menos Si en inglés también Imagino que en algún idioma Tal vez no Pero Es la misma Misma palabra De arco de guerra Para arco iris Ambos son un arco Y Como dije Arco iris No se llama así En la escritura Se llama arco Nada más Que es Keshet Kashti Con la ayuda Al final De mi arco Vamos a ver En el 6 1 De apocalipsis Que Bueno En el segundo verso He aquí Un caballo Blanco Suslaván Y el que lo montaba Vamos a ver Tenía un arco Hayá Keshet Y después se le da la corona Entonces vemos Que se le da un arco Al Al que sale en el caballo Blanco Y estamos viendo aquí Que a Noach Se le dio un arco El arco iris Como un pacto Curiosamente Él era Labán También Puso que era el vino Bien blanco Hay diferentes Historias que se cuentan O opiniones Con respecto a la túnica De Yosef Hay quienes dicen Que era Y es por la forma En que está escrito Yo Y no solo yo Por si algo Considero que Ambas características Las tenía Pero por la forma En que está escrito Hay quienes dicen Que era una túnica De manga larga Hay otros que dicen Que era una túnica De colores Yo considero Que era ambas ¿Por qué? Por un lado Bueno, por las enseñanzas Que hay en ambas La túnica De manga larga Se refiere A que Yosef Veía para él Reino No trabajo manual Entonces Le dio una túnica De manga larga Para que no se dedicara A trabajar con las manos Que es lo que representa Manga larga ¿Verdad? Normalmente cuando alguien Va a trabajar algo con las manos Si tiene manga larga ¿Qué hace? Se sube las mangas ¿Verdad? Entonces Manga larga Representaba Que no iba a trabajar Con las manos Sino que iba a trabajar Con el intelecto Por eso estaba Estudiando Y estudiando Mientras los hermanos Andaban cosechando Cuidando las ovejas Etcétera Entonces Manga larga Para representar eso Pero por otro lado Colores De colores ¿Por qué? Porque él iba a convertirse En el rey De todas las naciones Que son representadas Por todos los colores Por esos 70 naciones Por esos 7 colores Del arco iris Y por eso La túnica De Yosef De varios colores Para representar Que se convertiría En el rey De todas las naciones Curiosamente En uno de los escritos Gnósticos Bueno se le puede decir Gnósticos Pero son de los que Deberían estar en la escritura El de Filipo El evangelio Felipe O carta En la que Habla De que Mashiach Vino como un Tintor Vino a teñir Y que agarró Una túnica De muchos colores La metió En agua Bueno En el tinte Y cuando la sacó Estaba blanca 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 Eso es para representar Que Yahushua vino Y a través de su sangre Nos limpió de todo pecado Y hizo de todas las naciones Una De aquellos que crean en él Entonces Se conecta Básicamente Esa túnica Esa túnica de colores Con Yahushua Purificando Y al mismo tiempo Con el último Que es como Yosef Que tiene la túnica de colores A través de Yahushua Se convierte en el líder De todas las naciones Que hace uno Bajo Mashiach Aunque sean tan rojos Como la grana Serán tan blancos Como la nieve Dice Yahushua O bueno Yahweh en Isaías Entonces menciona Rojo y blanco Pecado Y sin pecado Rojo y blanco Cuando dice Que viene vestido de rojo Es cuando viene Como el hijo pródigo De último Porque necesitaba Al que venía A purificar Lo rojo Entonces el último Viene vestido de rojo Pero Yahushua vino A volver blanco Lo rojo Refiriéndose a purificar Verdad obviamente He establecido mi arco En las nubes Será la señal Del pacto Entre la tierra y yo Será la señal El arco es la señal Todos los días Que sale un arco Pero entonces Eso quiere decir Que cuando sale el último Con un arco Esa es la señal Para los 144 mil Cuando sale el testigo Con un arco Los escogidos Deberían reconocer Que ese es El hijo del hombre Como los días de Noé Cuando yo cubra De nubes La tierra Entonces Se verá el arco En las nubes Cuando yo cubra De nubes La tierra Verdad Como cuando llueve Pero particular Que lo ponga así Porque puedo haber dicho Cuando llueve O cada vez que Hayan nubes O algo así Pero está diciendo Cuando yo cubra De nubes La nube Representa la estima De Yahweh En lo positivo Y representa el pecado En lo negativo Entonces se puede decir Cuando la tierra Este llena del pecado Y Yahweh Este por cubrirlo De su estima Viene la lluvia Tardía Con un arco A confirmar el pacto Entonces Cuando yo cubra De nubes La tierra Entonces se verá El arco En las nubes Dice Aquí un paréntesis Cuando yo entre A considerar Si volcar sobre el mundo La oscuridad De la destrucción O no O sea Como cuando empieza A cubrirse de nubes Que uno dice Ya viene la tormenta Eso representa Como cuando De hecho Tanto así Que en las fábulas Lo ponen Cuando alguien está Muy mal Se le hace una nube arriba Y le llueve Solo a él Camine la nube ahí Exacto Como si fuera mala suerte Por eso lo que dice aquí O sea Cuando yo entre A considerar Si volcar sobre el mundo La oscuridad De la destrucción O no Cuando cubre de nubes Y abuela tierra Básicamente Porque está pensando En destruirla Por el pecado Y cuando ven El cielo rojo Dicen esto Cuando ven esto así Dicen que viene la cosecha Hipócritas Que ven todas las señales Y no Se dan cuenta Igual igual Y abue Y eso es muy importante Cuando Yahushua dice eso Porque Yahushua está utilizando Fenómenos naturales Para referirse A lo de la escritura Que se cumple en la tierra A través de personas Como él Pero la gente Lee nubes Y está esperando En las nubes ¿Verdad? Los cristianos están esperando En las nubes A Meshia que los arrebate Pero Yahushua Les habla de nubes Refiriéndose a él Estando en la tierra ¿Si me explico? Les habla de fenómenos naturales Que son reflejos O sombras De lo profético Entonces Así como cuando Yahushua Le dijo eso A los fariseos Hipócritas Que ven las nubes Ven el cielo Ven las cosechas Los sembradíos Y saben que viene la cosecha Hipócritas Que no se dan cuenta Que Mashiach Estaba ahí ante ellos Como había sido profetizado Y ya era el tiempo Entonces lo mismo En el fin de los tiempos Yahweh habla de nubes Del arco De confirmar el pacto Y la gente está esperando Que el anticristo Confirme un pacto Y ser ellos Raptados en las nubes Antes de todo Igual a los fariseos De antes Es como decirles Hipócritas Que dicen que O sea Todo lo que dicen creer Pero no lo entienden O lo interpretan mal Igual que los fariseos Que decían conocer Y muchos se sabían La Torah de memoria Pero no lo entendían De que sirve Sabérsela de memoria Si no la entienden Que triste Que perdida de memoria Ya que curioso Lo que dice Así recordaré Así recordaré No le falla la memoria A Yahweh Por eso lo que les decía Yahweh está por destruir La tierra Y eso ve el arco Y eso es cierto Que habíamos hecho un pacto Obviamente Yahweh No es así Pero en los ángeles Si en lo que respecta A los ángeles Los ángeles ven el arco Y se detienen de destruir Se detienen de atacar Si si Pero es para que uno entienda eso A uno si le pasa Que uno se olvida cosas Entonces a veces la gente Se amaba aquí O se escribe algo O ve a alguien Uy si es cierto Que tenía que hacer tal cosa Igual con Yahweh Por eso también Tenemos alarmas Yahweh tiene el arco Dice Así recordaré Mi pacto con ustedes Y con toda alma viviente De todo ser Nunca más las aguas Vean que importante Que el pacto Es con ustedes Y con toda alma No con los cuerpos Con las almas Porque es un pacto Espiritual Y celestial Por eso está El arco En el cielo Es importante eso Que el arco Está en el cielo Porque Eso quiere decir Que viene de Yahweh Y por eso El último Que viene con un arco También Así recordaré Mi pacto con ustedes Y con toda alma viviente De todo ser Nunca más Las aguas Serán diluvio Para destruir Todo ser Ahí está la clave Nunca más Serán diluvio Para destruir Todo ser Pero si pueden ser Diluvio para destruir Parte O algunos O sea Curioso que conecten El arco Con el triunfo Puesto que El último viene Venciendo y para vencer O sea A triunfar Triunfando y para triunfar Con un arco Entonces nada Habría que estudiar más Ahí a ver Que simbología Le dieron ellos Para ver si se relaciona Que no lo dudo Entonces dice El arco Estará en la nube En la nube Singular Pero uno lo ve En las nubes Plural Por eso vuelvo y repito Que hace alusión Al último Que viene en una nube Con una nube Cubierto de una nube O Lo que hemos hablado Que Lo hablo Porque no O sea Porque no soy el único Que lo ha dicho Y porque no soy el único Que lo ha pensado A pesar de que Pueda sonar Sacado El hecho de que Hoy en día A la internet Se le llama La nube Y Abue sin duda Va a utilizar la internet Para llevar su mensaje Y una de las razones También por las que Está permitiendo Que encierren a todo el mundo En casa Para ver si Ven el mensaje Dice El arco El arco Estará en la nube Y yo lo veré Para recordar El pacto eterno Recordar Como confirmar Para recordar El pacto eterno Entre el ojim Y todo ser viviente En toda carne Que hay sobre la tierra Dijo el ojim A Noah Este Es la señal del pacto Que está sobre la tierra Y yo Verso 17 Te vayomer el ojim El Noah Zot Ot Haverit Este Es la señal Esta es la señal Del pacto Zot Esta Ot Señal Haverit Del pacto Entonces Ot Es señal Es particular La señal del pacto Esto es señal Ot Como pueden ver Es la Alef Y la Tav Unidas por una Bav Primero y último Unidas a través del sacrificio Del hijo del hombre Entonces por eso El sacrificio de Mashiach Es una señal De hecho esto se puede ver Como el primero Siendo clavado En la cruz Voy a Hacerlo en pictográfico El otro alfabeto hebreo Entonces El becerro La cabeza de serro Un clavo Y una cruz En el pictográfico Pero es la primera letra El becerro hace alusión a ciervo Entonces El primero vino a servir A Yahweh Siendo clavado Como hombre Que representa también la Bav En una cruz Entonces el primero clavado en la cruz Es la señal Del nuevo pacto Que perfecto Bendito Yahweh El dijo Y esta es la sangre del nuevo pacto Que es derramada por los muchos Entonces la principal señal Es el primero Yahushua Hamashia Clavado en el madero No para ser un ídolo Como hacen los católicos Sino para entender Que su sacrificio Y nuestra fe en él Es la señal De que Yahweh nos va a salvar De la destrucción Que viene para el mundo A través de fuego Y por eso También buen punto La escritura dice Que los 144.000 Van a ser sellados Se les va a poner una señal En la frente El nombre del padre Y del hijo Para que Para que nadie los toque En el fin de los tiempos Entonces señal En hebreo es Ot Sabemos que se les va a poner El nombre del padre Y del hijo En la mente Pero tienen una señal En la frente Que es eso El nombre del padre Y del hijo Lo cual estaría representado Por Ot Señal Que es el sacrificio De Yahushua El hijo Los que creen En que Yahweh envió A su hijo Tienen esa señal Y obviamente Que confiesan su nombre Cuando Yahweh Se le revela a Moshe Moshe le pregunta El nombre Y Yahweh le dice Este es mi nombre Por todas las generaciones Y se me llamará así Por todas las generaciones Para siempre Igual que ahora le dice Y este es el pacto Esta es la señal Del pacto Que haré con ustedes Por todas las generaciones Se conecta con Moshe Que le hace un pacto eterno Que le revela algo Para siempre Como el arco iris Para siempre Y como el nombre Para siempre Y Yahushua vino En nombre del padre Y no le recibieron El último viene como el arco Como Noah Y tampoco Entonces Ot Señal Vemos que está El primero y el último Conectados por la bab Conectados por el sacrificio De Mashiach Primero y último Ambos como hijo de hombre Ambos vinieron como un hombre Y el valor numérico 407 Por si algo Digo a lo hima Noah Este Esta es la señal Del pacto Que he establecido Entre todo ser Que está sobre la tierra Y yo Los hijos de Noah Que salieron del arca Fueron Shem Ham Y Yafet Shem Ham Y Yafet Como sabemos Se le da honor a Shem Por ser el más apartado Por eso se pone el primero A pesar de no ser el primogénito ¿Verdad? Se habla de que Yafet Era el primogénito Entonces Por eso Ham estaría en el medio Entonces estarían contando Del último al primero Dándole honor al último Porque sería el más apartado En este caso Shem Y curioso Ahora que utilizo esa palabra Entonces Shem representaría Al último Que se convierte en el primero O sea El primero y el último Ocho es uno Como lo que acabamos de ver Con la palabra Ot Primero y último Unidos por la Bab O sea Por el sacrificio Se vuelven uno Como en Ezequiel 37 Y como vemos aquí Que el último Shem Se convierte en el primero Cuando se menciona Por primero Eh Bueno De primero Entre los tres hermanos Dice Ham Fue padre de Kenan Ham Fue padre de Kenan Esto es particular Y Abue Aquí está empezando A preparar Una historia Entonces por eso No menciona Los descendientes de Shem Ni los de Jafet Pero si menciona Que Ham Fue el padre de Kenan Por un lado Para entender Que desde aquí Y Abue Ya estaba preparando La tierra de Kenan Para Yisrael Por eso se menciona Kenan Que se convertiría En Yisrael La tierra ¿Verdad? Me estoy refiriendo Y es muy particular La tierra de Kenan Se convirtió en Yisrael Igual que el último Viene como un gentil Y se convierte En Yisrael Tanto así Que Yitzak Representaba Yashua Y Yisrael Al último Por eso Yisrael Se llamaba Yacob ¿Y cómo se llamaba Yacob? ¿Qué quiere decir Yacob? Suplantador Y Abue Suplantó A los de Kenan Con los de Yisrael ¿Está claro? Entonces Vemos la conexión De Yisrael Con el último Y por eso La tierra de Yisrael Antes era Kenan Y por eso Aquí está diciendo Ham Fue padre de Kenan Estos tres Fueron los hijos De Noah Y a partir de ellos Se repobló Toda la tierra Entonces así como La humanidad Vino de Al inicio Los primeros dos mil años De Caín Y Zed Ahora Vendrían De Los tres hijos De Noah 918 Comentario Dice Me imagino que es este Shem, Kam y Yafet Kam Padre de Kenan Del siglo Desde el siglo 16 a.M. El nombre Kenan Designa a la población Urbana Y comerciante De la costa Mediterránea Este pasaje Relaciona a Kenan Con Kam Que es uno de los nombres De Egipto Kam ¿Verdad? Porque En realidad Egipto es Mizrayim Y Mizrayim Era hijo de Kam También Por si algo Dice que es uno De los nombres De Egipto Porque Egipto Dominó La región costera Desde el siglo 16 Hasta el siglo 12 Antes de Mashiach Aquí están conectando En el comentario Al menos Canaan Con Egipto En sí La conexión es que Ambos fueron hijos de Kam Esa es la verdad O sea la conexión más clara Egipto y Canaan Fueron hijos de Kam Lo curioso es que Yisrael estuvo esclavizado En Egipto Y fue a tomar la tierra De Canaan Y por eso es que Hoy en día La tierra de Yisrael Según la escritura Espiritualmente Es Sodoma Y Egipto O sea volvieron a ser Descendientes de Kam A través de sus obras Entonces ahora Entonces ahora vamos a ir a quitar Descendientes de Kam Como descendientes de Israel A través de Yahushua Noah comenzó a cultivar la tierra Y plantó una viña Lo primero que hizo Que chiquito Entonces Aquí hay varias razones Varias enseñanzas Varias importantes O sea Todas son importantes Pero No necesariamente Todas son negativas A pesar de que Muy comúnmente Esto se toma como algo negativo De hecho tanto así Aquí dice Noah comenzó a cultivar la tierra Y plantó una viña Así lo traducen aquí Pero es que en el hebreo La palabra que utiliza Es la misma que había utilizado Para cuando comenzaron a Invocar el nombre Bueno Comenzaron a Eh Comenosh Ya les digo Que se acuerdan Nos habíamos quedado Un ratote la pasada Aquí Entonces los hombres Comenzaron a invocar El nombre de Yahweh Comenzaron a llamar El nombre de Yahweh Que habíamos hablado Que no se refería a decir Yahweh Sino a orar A buscar Del todopoderoso Y También se puede traducir Como empezaron a profanar Al agarrar lo espiritual Para cosas negativas O la religión Como la hacen hoy en día Igual en ese tiempo Entonces La palabra empezar Y profanar Es muy similar Perdón Es la misma Es la misma En este caso ¿Por qué? Es como cuando Por ejemplo Uno se compra Lo que sea No sé Cualquier objeto que se compre Un juguetico Viene nuevo Viene perfecto Con solo darle uso Ya perdió parte De esa perfección Porque algo se raspa Digamos Por eso la gente En Estados Unidos No sé si han visto No solo en Estados Unidos Pero en Estados Unidos Mucho esa cultura De que compran juguetes Y no lo sacan De la caja O no lo sacan Del empaque Y lo tienen todo Un montón de juguetes Todos acomodados Y ya viejos Viejos los hombres Un montón de juguetes Todos en cajas Porque valen más Y lo abren Y no Hacen películas De todas esas cosas De Lo que sienten Cuando les abren Uno de esos paquetitos Porque pierden su valor Según la mentalidad De ellos Entonces Lo mismo En el aspecto De lo que estamos hablando De la palabra Empezar Cuando se empieza a usar algo Ya no es lo mismo Como que antes Ah si o los regalan Ya como nada Como si fueran nada Porque ya pasan de valer Digamos dos mil dólares Por estar en caja A valer cinco dólares Por abrirla Si por abrirla Es como Y verdad Y se pierde Sorprendente Porque se pierde Entonces La razón Por la que se hace El juguete O sea El juguete Ya no se juega con él Porque supuestamente Sin jugar con él Vale más Entonces pierde su propósito Porque se hizo para jugar Entonces es similar Y lo estoy utilizando por eso Entre otras cosas A lo que es religión No cumplen la escritura Según su propósito Sino que guardan La verdad en una caja Y solo cumplen Lo carnal O lo material Que no sirve para nada Como Uy véalo Soy religioso Uy vea que santo Valgo mucho No sacan de la caja el nombre No lo usan El nombre Porque piensan que es prohibido No usan el nombre Porque es muy apartado Porque vale mucho Pero entonces Le dan el propósito Del nombre Que es invocarlo Es muy sorprendente Como eso funciona Y doy ese ejemplo Porque en hebreo Repito Comenzar Al mismo tiempo Es profanar Entonces esto se puede traducir Como Noah Se profanó Cultivando la tierra Y plantó una viña Y la razón Por la que algunos Como Rashid Lo traduce Que se profanó Es porque hizo una viña Lo primero que hizo Fue para Echarse unos traguitos En vez de Primero sembrar Higo O trigo Lo primero que sembró Fue una viña Entonces eso indica Que está un poco Enfocado en la fiestica ¿Estamos? Entonces como les digo No es O sea Ese aspecto es el negativo Se ve un poco Su enfoque En que quería Relajarse Y también Un año Llevaba metido En esa arca Eso es lo negativo Lo ponen como que Se profanó Porque hizo una viña En vez de una higuera Un trigo Que él tenía Con él Semillas y cosas así Para llegar a sembrar Pero lo primero que sembró Fue la viña Ahora En el sentido espiritual De por qué Yahweh Hizo que sucediera así Es muy importante Y es positivo Entre otros Bueno Sí Más o menos Lo positivo Que de Noah Saldría Shem Y de Shem Saldría Bueno Abraham Y Isaac Y Israel Y Israel Es la viña De Yahweh Que él plantó En la tierra de Canán Entonces aquí sale Del arca Y dice Ham fue padre de Canán Y Noah Plantó una viña Nos está revelando Proféticamente Que en la tierra De Canán Sería plantada La viña de Yahweh Y Israel Con quien Yahweh Se alegra Pero también Por eso Yahushua vendría De Israel Y daría su sangre Como el vino Porque La humanidad Se había profanado Con el vino De la fornicación De la gran ramera Por ejemplo Si me explico Por qué es tan Podroso esto aquí Entonces Canán Plantó una viña Noah En el Midrash Y bueno En otros escritos Se habla de una historia Que es básicamente Para enseñanza Pero Creo que es una enseñanza Importante Por eso la menciono Se habla Se habla de que Cuando Noah Salió del arca Llegó Satanás Cuando él Estaba por Plantar la viña Y Satanás Le pidió Ser socio De Noah Ahora Obviamente Ahí otra vez Entra la pregunta Pero todo el mundo Se había muerto Noah debió haber dicho ¿Usted dónde salió? Pero por eso Esa parte no la hablan Porque repito El punto es la enseñanza Se le apareció Satanás A Noah Similar a como Se le apareció a Eva Para ofrecerle algo Y lo aceptaron Entonces se le aparece Satanás a Noah Y le dice que sean socios Que él le ayuda A sembrar la viña Entonces ya cuando Están sembrándola Satanás Ese hombre Que es la Satanás Trae cuatro animales Trae primero una oveja Y la sacrifica Y echa toda la sangre Encima de la viña Después trae Un león Y lo sacrifica Echando toda la sangre Encima de la viña Después trae un mono Y lo sacrifica Encima de la viña Después trae un cerdo Y lo sacrificó Encima de la viña Entonces Noah Le dijo ¿Para qué hace eso? ¿Qué significa esto? Y el hombre Que es Satanás Le dijo Que Eso era para Que Bueno La explicación La enseñanza es Lo que causa el alcohol El vino en sí Se puede incluir Todo el alcohol obviamente Lo que causa Esas bebidas fuertes En el hombre Esos cuatro animales Representan cuatro copas Curiosamente Como las cuatro copas De la redención De Egipto Como Los cuatro niveles De creación Las cuatro letras Del nombre Etcétera Cuatro copas La primer copa Que se toma un hombre Puede ser una copa Grande Lo hace como una oveja Lo vuelve manso Lo alegra Después Se toma otra Y se vuelve Como un león Verdad Gente que Quiere Pelearse Gente que le agarra Lo que dicen La vaquera Que sienten Que son tan fuertes Como un león No le tienen miedo A nadie ¿Qué fue? ¿Qué está viendo? Entonces verdad Se quieren agarrar Después Se toma otra Y se vuelve Como un mono Vacilón Le da risa A todo el mundo Solo tonteras hace Verdad Y o sea Se ríen de él No con él Por si algo Y después Se toma otra Y se vuelve Como un cerdo Está en el suelo Vomitado En el barro Entonces Eso está mostrando Como El hombre Debe controlarse Cuando beba Bebidas fuertes O vino Debería Beber solo Lo que representa Esa primer copa Ser como una Oveja No pasarse a ser Ni como el mono Ni como el león Ni como el cerdo Menos Entonces Estaba Dándose ahí una enseñanza De como el hombre Debe controlarse al beber No que la bebida Lo controle Que ahí es donde está El problema Por eso debemos tener El dominio propio No es pecado tomar Es pecado Que lo tomen Es pecado Que tomen Control de uno O sea Dar ese control A través de lo que bebió Si me explico Hay que uno Tomar el control O que tomen Control de uno Entonces Aquí hay muchas cosas Ya había dicho Lo que causa la bebida Y lo vamos a ver Lo que causó En Noah También el hecho De que Israel Es la viña Que plantó En la tierra De Canaan Por eso mencionó A Canaan Y ahora menciona La viña Que planta Noah Noah Como el hijo Del hombre O el hijo Del hombre Como Noah Testigo como Moshe Testigo como Moshe Es como el sucesor De Moshe Se acuerdan Que el sucesor De Moshe Era de Efraim Y a Joshua Josué Que tomó La tierra Prometida Con su pueblo Por eso viene El último Como el sucesor De Moshe Y toma la tierra Y siembra En la tierra Prometida Al verdadero Yisrael Los 144.000 Como la viña Por eso después Del diluvio Noah siembra La viña Estamos Porque el último Va a sembrar A los escogidos En la tierra Prometida Como en el segundo Éxodo Pero como el sucesor De Moshe Porque Moshe No entró A la tierra Prometida El último Se iba a poder Después de morir Por eso Moshe Tuvo que morir Antes Entonces la representación Es que muere El testigo como Moshe Y resucita Como Yahushua Por eso Murió Moshe Y entró Yahushua En el poder Y metió A la tierra Prometida Al pueblo Está claro Pero es muy importante Entonces como sabemos En Isaías 63 Dice que Yahweh Viene vestido de rojo Y es el que pisa Lagar de la ira Voy a leer esto Rápidamente ¿Quién es este Que viene de Edom? Así como Jacob Se vistió De Edom Para tomar La bendición Por eso el último Se viste de gentil Yahweh lo manda Como si fuese gentil ¿Quién es este Que viene de Edom De Bozra Con vestidos rojos Como en pecado Hijo pródigo Este vestido Con esplendidez Como rey Que marcha En la grandeza De su poder El poder Que le da Mashiach Todo lo puede Mashiach Que me fortalece Yo El que hablo En justicia Yahushua vino En misericordia Porque vino a salvar Vean que curioso Yo el que hablo En justicia Grande para salvar Grande Gadol Como el Kohen Gadol Y el Melech Gadol Y obviamente El último Es grande Para salvar Por la salvación Que le dejó Yahushua el primero Dice Yishayahu le pregunta ¿Por qué es rojo Tu vestido? Y tus ropas son Como las del que Ha pisado en un lagar He pisado yo Solo el lagar De los pueblos Nadie había conmigo Los aplasté con ira Los pisoteé con furor Y su sangre salpicó Mis vestidos Y manché Todas mis ropas Como el último Que viene vestido de rojo Y que va a tener que Juzgar a las naciones Y por eso lo van a odiar Porque va a reprender A diferencia de Yahushua Que no vino de rojo Vino de blanco Espiritualmente hablando ¿Verdad? Su ropa No su carne Que quede claro Por si algo Y el primero vino a defender A perdonar El último viene a condenar A juzgar Por eso pisa el lagar Entonces He pisado yo solo el lagar De los pueblos Nadie había conmigo Los aplasté con ira Los pisoteé con furor Su sangre salpicó mis vestidos Y manché todas mis ropas Porque el día de la venganza Está en mi corazón O sea el día de Yahweh O sea cuando viene el sexto Al final del sexto milenio El año de mis redimidos Ha llegado Miré y no había quien ayudar Y me maravillé De que no hubiera quien Me sostuviese Entonces me salvó Mi propio brazo Ahí vemos que al último Lo salva el primero Yahushua es el brazo El último Es la mano Entonces viene la mano Y dice No había nadie que me salvara Entonces me salvó mi brazo Que es Yahushua el primero Y mi ira me sostuvo Con mi ira Pisoteé los pueblos Los embriagué con mi furor Y derramé en tierra Su sangre Derramé en tierra Su sangre Embriagué con mi furor Embriagué con mi furor Vean que particular Entonces el furor Del último Embriaga a las naciones Como si fuera vino La doctrina falsa De la gran ramera Embriaga a las naciones Como si fuera vino Así como la idolatría Los deja como borrachos Espiritualmente A los idólatras El enojo del último Va a emborrachar A las naciones Para que no lo acepten Como dicen Están locos Los va a confundir Por qué tan enojados Si habla la escritura Por qué esto Si esto y lo otro Oveja León Mono y cerdo Vean que particular Porque Yahushua viene Toma la copa Después de haberle dicho A Yahweh Si puedes pasa esta copa De mi Pero si no La puedes pasar Sin que yo la beba Entonces que se dé tu voluntad Entonces Yahushua Toma la copa Para renovar el pacto Con la copa Porque dice Esta es la sangre Del nuevo pacto Que es derramada Por los muchos Copa de vino En lo que respecta A la redención En la fiesta Era la tercera copa Si En la fiesta Pero como es el nuevo pacto Es la primer copa Espero eso esté claro Entonces toma la primer copa La de la oveja Por eso vino en misericordia Como el cordero Que es una oveja De un año Se toma la primer copa Y así como Yosef Agarró la copa Y se la metió En el saco A Benjamín Y después lo acusó De ladrón Viene el último Como el último hijo De Jacob Benjamín Como ladrón en la noche A tomar la copa Que Mashiach dejó Entonces toma la segunda copa Esa segunda copa Lo vuelve el león de Yahudá Y se enoja Y está listo Para pelearse Contra Satanás mismo De la copa que se echó Entonces Como el león de Yahudá A través de lo que le dejó Yahushua Su sangre Se toma la segunda copa Se vuelve león Y va a ir a pelear Y por su furor Va a embriagar a todo el mundo Como el león Todo el mundo se va a enojar con él Y lo van a terminar matando Muy particular eso Agarra la copa La veo Y se vuelve el león de Yahudá Como las dos primeras copas Pero después Es como que Son las naciones Las que se toman La tercera y la cuarta Se vuelven en el mono Y en el cerdo Porque el cerdo Es el falso mesías Que van a aceptar Si se llegan a embriagar Con el vino Llegan hasta la cuarta copa Que es el cerdo Y por eso aceptan Al falso mesías Que es como un cerdo Espiritualmente hablando Entonces Con mi ira Pisotea los pueblos Los embriague con mi furor Entonces como el león Tiene furor Y los termina embriagando Por ese furor La gente no entiende Como cuando alguien está tomado No entiende mucho ¿Verdad? Tanto así que ni puede caminar recto Ahora vamos un momento Apocalipsis 14 En Apocalipsis 14 Leo el verso 17 rápidamente Otro ángel salió del templo Que está en el cielo Llevando también una hoz aguda Esa es la segunda parte De la cosecha Y salió del altar Otro ángel Que tenía poder sobre el fuego Sobre el fuego Como ahora estamos viendo De Noé con el agua Ahora Otro que tenía poder sobre el fuego Y llamó a gran voz Al que llevaba la hoz aguda Diciendo Mete tu hoz aguda Y vendime a los racimos de la tierra Porque sus uvas están maduras El ángel metió su hoz en la tierra Vendimió la viña de la tierra Y echó las uvas en el gran lagar De la ira de Elohim Que acabamos de ver en Isaías 63 El lagar fue pisado Fuera de la ciudad Y del lagar salió sangre Que llegó hasta los frenos de los caballos En una extensión de 1600 estadios En Apocalipsis 19 Más adelante Dice Verso 15 De su boca Eso ya es en la guerra de Armagedón Al final de los siete años De su boca sale una espada aguda Para herir con ella A las naciones Como cuando pisa el lagar Y él Las regirá con vara de hierro Él Pisa el lagar Del vino Del furor Y de la ira Del Elohim Todopoderoso En su vestidura Y en su muslo Tiene escrito este nombre Rey de reyes Soberano de soberanos Entonces vemos en Isaías 63 Que Yahweh prometió Pisar el lagar de la ira Él mismo En su segunda venida Vendría con tanto furor Que las naciones lo odiarían Por eso lo matarían Como uno de los dos testigos Pero cuando resucita Viene la plaga postrera Donde son estripados Como uvas Y después viene En la guerra de Armagedón Al final Por eso es que Noach Después del diluvio Planta una viña Y después de plantarla Tuvo que pisar un lagar Para poder tomarse el vinito Entonces Noach Después del diluvio Pisa el lagar Eso confirma Que el testigo Como Moshe Después de las plagas Pisa el lagar Y por eso Que es lo que pasa Cuando se da Lo de Sodom y Gomorra Lot sale De Sodom y Gomorra Como le dijeron Los dos ángeles Como los dos testigos Lot sale Y en la noche Las hijas Le dan a beber vino Y él se emborracha Y ellas se acuestan Con él Porque pensaban Que tenían que volver A poblar la tierra Entonces Cometieron incesto Obviamente Eso fue pecado Para ellas Fue pecado en ignorancia Porque no entendían Lo que hacían Y Lot Ni cuenta Se dio De lo que estaba pasando De lo ebrio Que estaba Entonces Noach Sale del diluvio Se embriaga Como estamos por ver Me estoy adelantando Pero bueno Hace vino Y se embriaga Lot sale del fuego Se embriaga Eso representando El vino Del lagar De la ira Del fin de los tiempos Cuando se den Las plagas Por eso Vino En esas dos ocasiones Con Noach Y con Lot Porque la venida Del hijo del hombre Sería como los días De Noach Y como los días De Lot Por eso Viene vestido de rojo Por eso Pisa el lagar Por eso Va a sembrar A los escogidos Como la viña En la tierra prometida Que era de Canaan Recuerden que Para los judíos Que prohibieron el nombre Solo el sumo sacerdote Podía usar el nombre Cuando estaba en el lugar Purísimo Solo en Yom Kippur Y era el nombre Que llevaba aquí Que era Kodesh la Yahweh Si no me equivoco Apartado para Yahweh Entonces Es como que Solo el sacerdote Conocía el nombre Porque lo habían prohibido Entonces solo el sacerdote Podía usarlo Y lo andaba En una Diadema Que tenía Entonces es curioso Como vemos ahí Del último Que es Su nombre Solo él lo conoce Porque Yahushua Es el sumo sacerdote Y solo él Puede revelar su nombre A los escogidos Y los escogidos Son su cuerpo Entonces al final El nombre Solo lo conoce Él mismo Si Así Se acuerdan El Kodesh la Yahweh Estaba escrito al revés Porque cuando llegaba Al arca Que el arca Tenía una lámina De oro Muy fina Se hacía como un espejo Y por ende Se reflejaba Y delante Era donde veía Escrito bien Apartado para Yahweh Si uno tiene algo escrito Y se ve en el espejo Lo ve al revés En este caso Lo tenía al revés Para al verse en el arca Verlo bien escrito Buen punto También Lo ven al revés No lo entienden Y curioso Si lo ven al revés Habría que leerlo De izquierda a derecha Como leemos en este tiempo Los del occidente Entonces también Hace alusión Al fin de los tiempos Donde estaríamos ubicados Como la gente No se daría cuenta No podría leerlo Aunque lo tuviese enfrente Etcétera Y necesitarían algo En que reflejarse También Para poder Verse O sea Y por eso Todos los reflejos De la escritura Todos los reflejos proféticos El último es un reflejo Del primero Los 144 mil Son reflejos del último Etcétera Se deja ver el arca En el templo Después de que los dos testigos Mueren, resucitan Y ascienden Entonces cuando asciende El último Se deja ver el arca Eso quiere decir Que el último es el arca Eso muestra entonces Así como ellos Se reflejaban el arca El sumo sacerdote Se reflejaban el arca Una vez que ya el arca Entra Ya está el reflejo Que se necesitaba Para que todos puedan Verse en él Por decirlo así Entonces Noah comenzó a cultivar La tierra Y plantó una viña Espero haya quedado claro Todo lo que he mencionado Hasta el momento Como Yahweh iba a plantar A Israel en Canaan Mostrando como Tanto Noah como Lot Se iban a embriagar Con el vino Que hicieron Porque el mundo Se embriagaría Con el vino de la fornicación En el fin de los tiempos Cuando vengan las plagas Por eso Yahweh Se tendría que manifestar Como el que pisa El lagar de la ira Como Noah Tuvo que pisar el lagar Para poder beber vino Entonces Noah Comenzó a cultivar La tierra Y plantó una viña Bebió del vino Se embriagó Y se desnudó En su tienda Se desnudó Tal vez allá acá Calor Detrás de la vieve Uno bebe mucho Se empieza a calentar Entonces nada raro Que eso haya tenido que ver Con que se quitara todo Entonces En si el pecado Habría sido que se embriagó No que se desnudó ¿Verdad? Pero Al estar Estar desnudo Estaba Vulnerable A que Cualquier otro De sus hijos Pecara Puesto que ver La desnudez del papá Es pecado Y eso Hace alusión A otras cosas Por si algo No solo Ver el físico David Nada raro Que se haya tomado Una copita ese día Y venía Alegre Saltando Danzando Ante Yahweh Dándole honra A Yahweh Y no andaba La ropa normal Del rey Andaba un poco No necesariamente Desnudo Pero si andaba Bastante descubierto Y lo vio Una de sus esposas Y A ella Básicamente Le causó Vergüenza Como eso Que dicen Que le da vergüenza ajena A ella le pareció Que él estaba Haciendo el ridículo Entonces Yahweh Básicamente Se enoja por eso David se enoja por eso Y por eso David nunca más Tiene hijos con ella Nunca tuvo hijos con ella Por eso Porque él le dice Si me deshonre Si usted piensa Que eso fue una falta De respeto Sepa que lo voy a volver a hacer Porque ante Yahweh Me voy a alegrar Y voy a hacer todo lo que Sienta hacer ante él Para honrarlo O sea Ahí lo que vemos Es que David Se enfocó más En honrar Al todopoderoso Que a su esposa La mayoría de los hombres Por su esposa Dejan a Yahweh Y eso es lo que Mical quería Ese tipo de actitud De mujer La actitud De que Busca que el hombre Tenga todos sus ojos Puestos en ella En vez de Yahweh Entonces Cuando ve al hombre Alabando a Yahweh Dice Uy que vergüenza Que ridículo Es el rey Usted haciendo eso Usted siendo el rey Así Vestido así Enfrente de todo el mundo Que vergüenza Ustedes han O sea Y también hemos hablado Muchas veces por acá Como esa cuestión De las emociones Ese aspecto femenino Del hombre Lo hace pensar mucho En el que dirán Como por ejemplo La mamá de uno Que normalmente le decía Ay pero que van a decir Los vecinos Bueno Mi mamá no tanto Pero las mamás De la mayoría de la gente Verdad Dicen Que van a decir Los vecinos Que va a decir la gente Póngase tal cosa Haga esto Haga lo otro Porque que va a decir Mientras que el papá Normalmente es el que más Que digan lo que sea A mi me vale Que venga Entonces Ahí vemos a David Actuando de esa manera Siendo el rey Y la mujer Viendo eso Como una falta de respeto Como algo incorrecto Y diciéndole Uy que bárbaro usted La conexión verdad De David con Noah En el hecho de Desnudez De que no le gusta Andar mucha ropa encima Entonces Dice Noah comenzó a cultivar La tierra y plantó una viña Bebió del vino Se embriagó Y se desnudó En su tienda Bebió del Yayín Y se embriagó Vayishkar Vayishkar ¿Se acuerdan? Shakar La vez pasada Hemos visto Bebida fuerte Entonces Esa bebida fuerte Sustantivo Se puede usar como un verbo Para decir Se embriagó Vayitgal Vayitgal Vean que particular Vayitgal De Galá Galá Que quiere decir Él reveló Por eso Hidgalut Revelación Apocalipsis Aquí está usando el mismo verbo Para decir Y se desnudó Se reveló Se reveló Todo su interior Eso es Se desnudó Muy particular Porque está confirmando El apocalipsis Está diciendo que el último El hijo del hombre Como los días de Noé Después del lagar De la ira O sea Después de la cosecha Se va a revelar Ante sus escogidos Les va a decir Era yo O sea es muy particular Muy importante Como Yosef Se acuerdan Yosef Cuando Llegaron sus hermanos A Egipto Él les dio comida Y todos pensaban Que era el rey Porque lo veían Todo vestido Como egipcio Porque viene Como ladrón De la noche Porque viene Vestido de Edom Etcétera Etcétera Entonces Llega Los hermanos Y Yosef Les dice Soy Yosef Su hermano Y se revela Ante ellos Después de que Ya había pasado Todo Entonces finalmente Lo reconocen Como el hermano Es importante Se revela Yosef Ante sus hermanos Así como Noach Se está revelando Aquí No de rebelde Sino de revelación Está claro Muy importante Se dejó ver Porque Yosef Se reveló Ante sus hermanos Y porque el último Después de venir Como ladrón En la noche Cuando suceda La cosecha Va a aparecer Ante los 144 mil Escogidos Y les va a decir Se va a revelar Mostrándose Como el Mashiach El último Está claro El que revela El apocalipsis El que revela La doctrina Es el que revela Quien es el padre A través del verdadero hijo Quien es el hijo Etcétera Entonces muy particular El verbo que utiliza aquí Donde dice Se desnudó Se reveló Se reveló todo Porque ya se dio el apocalipsis Después del agar de la ira Después de la cosecha Muy importante Muy poderoso Bebió del vino Se embriagó Y se reveló En su tienda Después dice El verso 22 Ham Padre de Kenan Vio la desnudez De su padre Y les contó A sus dos hermanos Ham Padre de Kenan Otra vez se menciona Kenan ¿Por qué? Nuevamente se menciona Kenan Porque esto indicaría Que fue culpa De Kenan O sea Kenan Vio a Noah Su abuelo Y fue y le dijo A su papá Ham Y Ham En vez de ir a ayudarlo Fue A verificar Que estaba desnudo Burlarse Y hacer algo Que ya lo vamos a ver Entonces Por eso es que dice Ham Padre de Kenan Vio la desnudez De su padre Y le contó A sus dos hermanos Padre de Kenan Porque fue Kenan El que le informó A Ham Le informó A sus dos hermanos Porque pensaba Que sus dos hermanos Iban a pensar Igual que él Con respecto A lo que él planeaba Porque una de las razones Una De las razones Por las que Caín Mató a Abel Era Porque no se quería Dividir la tierra Con su hermano Porque él quería La tierra toda Para él Entonces Caín Tuvo Un pleito Con Abel Entre otras cosas Por la división De la tierra Entonces Ahora Cam Dice Tengo dos hermanos Tengo un hermano Más que Caín Y me voy a tener Que vivir la tierra Entre todos ellos Tras de eso Ahí está Noach Desnudo O sea Puede tener otro hijo En cualquier momento Y tendría que Vivirme la tierra Entre cuatro Y si tiene más hijos No hombre Entonces Ahí vemos La avaricia La codicia Del impío Ahora No para justificarlo Pero obviamente Ellos no sabían El tamaño de la tierra No sabían un montón De cosas Pero no es justificando Obviamente Por más pequeña Que fuese la tierra Si hay que dividirla Se divide y punto Pero no Este hombre Quiere hacer algo al respecto Entonces va y le dice A sus dos hermanos Afuera Dice Vio la desnudez de su padre Y les contó A sus dos hermanos afuera O sea Él entró a la tienda Donde estaba su papá Escondido Bueno Acostado Desnudo Tomó Shem Oigan Tomó Shem Ponen a Shem primero Por eso el honor de Shem Porque Shem fue el que tuvo Respeto de su papá Más Yafet también Pero fue Le nació a Shem Tomó Shem El manto Con Yafet La cubierta El manto Shem con Yafet Como los pocos Con los muchos El manto Es como También como el reino Entonces en lo positivo El último Se revela Ante los pocos Y los muchos Como el rey Y ellos traen el manto Para cubrirlo Como dando a entender Que aceptan su reinado Shem y Yafet Como los dos testigos Testigo como Moshe Shem Testigo como el Yahu Yafet Así como Moshe Le pasa el manto Al Yahu Para que los dos Lleven la doctrina correcta Entonces Tomó Shem El manto Con Yafet Que también se puede ver Como tomó Tomaron los dos testigos La cobertura Sobre el mundo Como cuando El Yahu Le pasó el manto A El Yshua Por ejemplo Con la doble porción Entonces Tomó Shem El manto Con Yafet Y lo pusieron Sobre sus hombros Como el principado Sobre su hombro ¿Recuerdan? Que dice Isaías Nueve Acerca del último Lo pusieron Sobre sus hombros Confirmando que el manto Representa el principado O el reino Y caminaron hacia atrás Para cubrir la desnudez De su padre O sea Para no verlo Caminaron hacia atrás Para no ver su desnudez Dándole ese respeto Caminar hacia atrás Curiosamente En lo que respecta A los pocos Y los muchos Es como ya Viendo a lo escogido Y empezando a ver Para atrás Todo lo que había hecho Y dicho Y diciendo Uy mira si es cierto Como cuando Los discípulos No habían entendido nada Pero después de que muere Y resucita Se recuerdan de todo Lo que había hecho Y como lo había cumplido Entonces como caminando Para atrás En su mente También Recuerdan que nosotros En la historia Es como si fuéramos Caminando para atrás Porque El pasado Está completamente revelado Y el futuro Está escondido Entonces Si uno camina Para atrás Puede ver lo que está Atrás bien Porque tiene los ojos Para atrás Entonces Es como diciendo También representando El fin de los tiempos Caminaron hacia atrás Para cubrir las nubes De su padre Y con sus rostros Dados vuelta Evitaron ver las nubes De su padre Eso se refiere A cuando ya llegaron Ante él Se tenían que volver Sus cuerpos Para ponerle el manto Entonces Venían caminando De espaldas Pero cuando volvieron A él Volvieron su cuerpo Y dejaron la cabeza vuelta Por eso dice Que volvieron la cabeza Después de haber dicho Que venían de espaldas El punto es Cuando llegaron Se volvieron a él Dejaron la cabeza Para otro lado Y lo cubrieron Entonces Caminaron hacia atrás Para cubrir la desnudez De su padre Y con sus rostros Dados vuelta Evitaron ver La desnudez De su padre Dice aquí Un comentario Si estaban con los rostros Dados vuelta Se sobreentiende Que no vieron La desnudez De su padre Pero el verso Lo reitera Pues su objetivo Es especificar Que no era intención De ellos Ver la falta ajena Ver la falta ajena Vean eso La falta ajena Eso es lo que Representa la desnudez Uno se cubre Las vergüenzas Y que es lo que Le causa vergüenza Lo que ha hecho mal Entonces Yahweh Esconde Como Shem y Yafet Todo lo que pecamos Todo lo que nos va a avergonzar En la vida eterna Yahweh lo esconde Mientras el enemigo Quiere sacarlo a la luz Para acusar Como Cam Si me explico Entonces Cam Va a sacar Todos los trapos sucios Pero Yafet Y Shem Van a cubrir Y con eso me refiero Curiosamente El último viene como ladrón En la noche Viene como hijo pródigo Lo van a acusar De cosas Lo más seguro Falsas También caben verdaderas Pero lo van a acusar Y lo van a matar Y los dos Yafet y Shem Como sus hijos Muchos y pocos Respectivamente Van a cubrir Sus faltas Porque el amor Cubre multitud de faltas Como cualquier cosa Que el hijo pródigo Haya cometido Y abuelo perdona Y por eso lo aceptan Los pocos y muchos Como rey Ese es el punto Dice aquí La falta ajena Sencillamente Había una situación Que debía ser reparada Y ellos la repararon Como los pocos Y los muchos Van a rectificar el mundo A través de su fe Y sus obras Su intención Era cubrir Las nueces de su padre Y no verlo En su deshonra Curiosamente Si uno ve a alguien En una situación muy fea Esa imagen Se le queda grabada Entonces mejor no ver Porque esa imagen Va a quedar ahí Entonces los hijos Dijeron Nuestro papá Está en una situación Un poco vergonzosa Mejor no lo veamos Es particular eso Como a veces El ojo siempre quiere ver El ojo no se cansa de ver Dice la escritura Pero uno para eso Tiene párpados Para eso tiene cuello Para poder volver a ver Para otro lado Mejor si hay algo Que no debería ver Hay que reconocer Lo que no debemos ver Porque nos puede afectar Entonces Por si algo Aquí no lo dijeron Aquí si lo dicen Que fue lo que expliqué La forma en que está escrito Caminaron de espaldas Cuando llegaron Volvieron sus cuerpos Pero al volver sus cuerpos Quiere decir Que sus cabezas Estaban vueltas Por eso dice Que volvieron sus cabezas Dice Cuando Noaj Despertó De la embriaguez Que le produjo su vino Se enteró Lo que había hecho Con él Su hijo pequeño Se enteró Lo que le había hecho Su hijo pequeño Que hay varias cosas La palabra es Catán No se refiere A menor Se refiere A pequeño Entonces Podría ser pequeño De tamaño Pero principalmente Era pequeño De espíritu Era pequeño De obras Cam era el menor El que menos obras Hacía Para Yahweh Se refiere a pequeño Vuelvo y repito Espera De ser el menor Sería entonces Cam Yafet Y Shem El orden De ser el menor Vuelvo y repito Pero eso va En contra de lo que habíamos Hablado de Yafet La edad que tenía Cuando entró al arca Y todo eso Entonces Cuando Noach Despertó De la embriaguez Que le produjo Su vino Se enteró Lo que había hecho Con él Su hijo pequeño Otra traducción Dice Se enteró De lo que le había hecho Su hijo pequeño O su hijo menor Dicen algunas Pero repito No se refiere a menor Se refiere a pequeño Su pequeñez espiritual El hecho de que dice Lo que le había hecho Aquí dice Lo que había hecho Con él Indica Que no fue nada más Que lo vio No solo lo vio Porque si uno ve a alguien No le hizo nada Solo lo vio Entonces Aquí se deduce Que además de verlo Se atrevió a hacerle algo Y cuando Noach Se despertó Se dio cuenta Que le habían hecho algo Y se dio cuenta Que había sido Su hijo menor Su hijo pequeño Perdón Entonces Aquí hay dos Interpretaciones Y Bueno Hay una interpretación Donde ambas se incluyen Por si algo Una interpretación Que fue lo que le hizo Se dice que Lo Lo Castro Le quitó la posibilidad De multiplicarse Como Cam no quería Dividirse la tierra Con sus Dos hermanos Menos Con un tercero Cuarto Quinto Entonces dijo Este es el momento Está ebrio Está dormido Está desnudo Voy a cortarle La posibilidad De tener más hijos Entonces se levanta Y se da cuenta Que ya no puede Tener más hijos Y dice ¿Quién me hizo esto? Cam Ok Vamos a tener que ir Hablar con Cam Ahora La otra opinión Es Que lo violó Y los que tienen Esa opinión Incluyen que lo Castro O sea Lo violó Y lo Castro Los que tienen Esa opinión Obviamente Es bastante fuerte Pero es una De las opiniones La que si considero Como de fijo Es la que están ambas De que lo Castro Creo que lo haya violado No es necesario O sea No necesariamente Le quitó La hombría Básicamente Ese es el punto El punto es que Le quitó la hombría Así es como lo ponen aquí En inglés Me estaba tratando De acordarle la palabra En español Porque hay una palabra Que le quitó La hombría Y obviamente Sigue siendo hombre Simplemente con eso Los hombres se refieren A sus testículos ¿Verdad? Así como hemos hablado De los testigos Porque tenían que tener Testículos Entonces eso es clave El hecho de poder Poner semilla Entonces Cam le quitó La capacidad De tener hijos Extra Porque no quería Dividirse la tierra Con tanta gente Y lo que acabo de decir ¿Verdad? Los dos testigos Se llamaban Los testigos Se llamaban así Porque tenían testículos Entonces Ahora viene Noah Que representa al testigo Como Moshe Y le cortan los testículos Como dando a entender Que matan a los testigos Entonces Cam Por Canaan Como los impíos Pecadores Que sirven al enemigo Van a matar A los dos testigos Para que no se sigan Multiplicando Los 144 mil Para que no haya Más de 144 mil Le van a dar final A los testigos Así como Cam Le dio final A los testigos De Noah Entonces Ahora viene el mundo Como Cam Y matan a los dos testigos Para evitar Que se siga multiplicando La verdad en la tierra ¿Está claro? Entonces por eso Vemos Que se confirma eso De lo que hizo Cam Cuando Noah Despertó De la embriaguez Que le produjo Su vino Se enteró Lo que había hecho Con él Su hijo pequeño Pequeño No significa menor Dice aquí un paréntesis Pues Ham Era mayor que Shem Si no En el sentido De el más Despreciado De los hermanos Como había dicho Entonces en este caso Según el judaísmo El orden en que nacieron Fueron Yafed Shem Ham Si Pero yabuelos Revela como Shem Ham Yafed Porque Shem Era el más apartado El más importante Entonces el mayor En obras Ahora Por eso que acabo de decir Como lo había dicho ahora Me suena el orden Como Yafed Ham Yafed Ham Y Shem En orden de nacimiento Porque Ham Aparece en el medio En ambas ocasiones En el medio Pero si era el más malo Debería estar de último O si había nacido De primero Debería estar de primero Pero el hecho De que aparezca en el medio Me suena Que era cuestión De edad Ham fue el que tuvo Sexo en el arca Cuando estaba prohibido Entonces por eso Su esposa Salió embarazada Sin embargo Hay quienes dicen Que estaba embarazada De un ángel Entonces Ham tuvo sexo Con ella Para que no se dieran cuenta De que traía Un hijo de ángel Que iba a ser un gigante Un Nephilim Lo que yo estaba diciendo Es que me parece curioso Que cuando lo menciona Yahweh Lo menciona Shem Ham Y Yafed A pesar de que Se indica que Yafed Era el más joven Entonces uno pensaría Que diría Yafed Ham y Shem Pero aquí se está dando El orden de grandeza Bueno Con respecto a Shem Por eso se menciona Shem de primero Ese es mi punto Lo curioso es que se menciona Ham de segundo Yafed era el segundo En obras Entonces Si fuese así el orden Habría dicho Shem Yafed y Ham Ahora aquí donde dice El hijo pequeño Los judíos dicen que no No era el menor Porque Ham era mayor que Shem Si Shem Era menor Entonces Shem Fue el último En nacer Y vean Representa al último Testigo como Shem Ham estaría en el medio Y Yafed sería el primero En nacer Entonces sería el mayor De todos Shem Que representa al último hijo O sea es el último En nacer Pero aparece como primero Porque el último Se convierte en primero Su nombre quiere decir Nombre Porque es el último El que trae el nombre Dice 25 Esto es muy particular Y dijo Noah ¿Verdad? Cuando Noah se despertó De la embriaguez Que le produjo su vino Se enteró lo que había hecho Con él Su hijo pequeño Y dijo Maldito sea Kenan ¿Y Kenan? ¿No? ¿Verdad? Porque era Cam El que lo había castrado Maldito sea Kenan ¿Por qué? Porque Yahweh En el primer verso Del 9 Bendijo a Cam Entonces si Yahweh Bendijo algo El hombre no lo puede maldecir Lo que Yahweh Bendice Que el hombre No lo maldiga Y lo que Yahweh Maldice Que él lo va a estar Bendiciendo el hombre Entonces Yahweh bendice Nadie puede maldecir A quien Yahweh bendice Entonces Yahweh había Le había dado bendición A Ham Y después había hecho Pacto con él En el verso 8 Entonces ahora Noah Se va a Canan ¿Por qué? Porque Canan Fue el que le avisó A Ham Había algo de maldad En Canan Cuando le avisó A Ham ¿Y por qué? Porque Canan Como vamos a ver después Es el cuarto hijo De Cam De ahí se deduce Que lo que le hizo Cam A Noah Fue quitarle la posibilidad De tener un cuarto hijo Por eso le maldice A su cuarto hijo Como Cam Le quita la posibilidad A Noah De tener un cuarto hijo Después de Shem Se le maldice el cuarto hijo A Cam Quien le causó eso Maldito sea Canan Escuchen esto Esclavo De esclavos Será para sus hermanos Siervo De siervos Dependiendo de la tradición Sirviente Sirviente de sirvientes Será para sus hermanos Es importante Sirviente de sirviente Por eso es que Los descendientes De Canan Fueron los que se convirtieron En esclavos En el mundo Por eso existió La esclavitud En el pasado Pero los impíos Empezaron a esclavizar A otras personas Que no eran De Canan Y de ahí vino La esclavitud Más espantosa Que se ha conocido En la historia Porque la esclavitud De la escritura De hecho Se podría utilizar Siervo Que es más O sea La idea que uno tiene De esclavo Es bastante espantosa Por la historia Siervo Es más Normal Entonces La esclavitud A como la pensamos Fue lo que hizo El hombre en pecado La servidumbre Con esa palabra Sería lo que Yahweh dejó Como en la escritura O sea La esclavitud Si es de la escritura Pero no la esclavitud Que se ha visto En la historia Tan maligna Tan negativa ¿Estamos? Cuando Enoch despertó De la embriaguez Que le produjo su vino Se enteró Lo que había hecho Con él Su hijo pequeño Y dijo Maldito sea Kenan Sirviente de sirvientes Será para sus hermanos Sirviente de sirvientes Sus hermanos Como vimos Shem era más apartado Por eso fue el primero Que agarró el manto Y Yafet le ayudó Entonces Kenan Sería siervo de Yafet Y ambos Siervos de Shem Porque Kenan Sería sirviente De sirviente Y por eso es que Están Las naciones Los muchos Y los pocos Las naciones sirven Sirven a los muchos Y los muchos Sirven a los pocos Los pocos Son representados Por Shem Los muchos Son representados Por Yafet Y las naciones Por Ham Dice Maldito sea Kenan Sirviente de sirvientes Será para sus hermanos Dice aquí un comentario Según ciertas opiniones Fue Kenan Hay cuatro hijos Canaan el cuarto Que sucio Y por eso eso muestra Que no fue inmediato Que sucedió esto Porque Salió su esposa embarazada A partir de salir Pudieron tener hijos Entonces al menos Al menos Tenían que haber pasado cuatro años Ahí ya Dice después Verso 26 Dijo también Vean Dijo también Bendito sea Yahweh Elohim de Shem Vean Bendito sea el Padre Por un lado Que poderoso Lo acaban de castrar Y alaba a Yahweh Alaba a Yahweh Porque A pesar de tener un hijo Tan impío como Cam Tiene dos Positivos Shem y Yafet Porque A pesar de que Cam Le hizo eso Tuvo dos hijos Que lo defendieron Lo cubrieron Lo guardaron Y también está mostrando Dice Dijo también Bendito sea Yahweh Mostrando que El mal De los impíos Que van a matar A los dos testigos Como aquí Cam A los dos testigos De Noach Ese mal Se va a convertir En un bien Para los escogidos Entonces una vez Que maten a los dos testigos Bendito Yahweh El Elohim Del nombre El Elohim de Shem El Elohim del nombre Los 144 mil Que tienen el nombre Y reciben la bendición A través de los dos testigos Cuando mueren Y queda maldito Todo aquel Que estuvo de acuerdo Con matar a los dos testigos Como si fueran Kenan y Cam Y Kenan y Cam Dos Como la bestia Del falso profeta Que trabajan juntos Para matar a los dos testigos Y toda la gente Les hace caso Entonces Por eso los van a echar En el agua de fuego vivos También a los dos testigos Los van a matar Y no les van a dar entierro No los van a cubrir Como si los dejaran Desnudos sobre la tierra Esperemos que no los dejen Desnudos literalmente Pero al no tener tierra Sobre ellos Es como si estuvieran desnudos Dijo también Bendito sea Yahweh El Elohim de Shem Kenan será sirviente de ellos Ahora Kenan será esclavo de ellos Hubo un momento Donde se hablaba De por qué Israel Y hay mucha gente Que todavía lo hace Por qué Israel Tomó la tierra de Kenan Y mató a todo el mundo Que estaba ahí Como O sea que que se creían Y que esto y que lo otro Y hubo una gente Que le dijo A un rey Delante de los judíos Esos judíos Son unos mentirosos Porque tomaron esa tierra A la fuerza Y que esto y que lo otro Son unos impíos Entonces Yahudí Le dijo a estos impíos Descendientes de Cam Les dijo Bueno La historia es un poco Más extensa El punto Al que quiero llegar Es que Al haber sido O sea porque ellos Utilizaban la escritura Tras de eso Como hacen los cristianos Y judíos Aquí dice que Yahweh A través de Noah Maldice a Kenan Como esclavo Y según las leyes De esclavitud Las Las cosas Los objetos De un esclavo Le pertenecen A su amo Porque el mismo esclavo Es una pertenencia Entonces Lo que sea Que tenga el esclavo Hasta su esposa Y sus hijos Son del amo Por eso el esclavo Cuando se le deja libre Se deja libre Él No a su esposo Y sus hijos Si quiere quedarse Con su esposo Y sus hijos Se tiene que quedar En la esclavitud Entonces no tenga Esposa e hijos Hasta que salga libre Pero no No se puede esperar Como Cam Entonces Siete años Era lo que duraba La esclavitud De hecho seis Porque ya el séptimo Se daba la libertad Pero si la persona No quería ser libre Imagínese la esclavitud Celestial Tan poderosa Que los esclavos No querían ser libres Entonces podía quedar Esclavo Por siempre Que en realidad Ese siempre Es representado Por el jubileo Entonces Aunque quiera quedar Esclavo Como siempre Termina siendo libre Al final de 49 O sea Al año 50 Como hoy en día El retirarse ¿Verdad? El jubilarse Exacto El jubileo En el jubileo Quedan libres De la esclavitud Al sistema Como las Cosas O los objetos De los esclavos Le pertenecen A su amo Entonces La tierra de Kenan Era de Yisrael Porque Yisrael Es el amo de Kenan Entonces Desde aquí Ya se estaba diciendo Que el descendiente De Shem Iba a tomar La tierra de Kenan Porque Kenan Es esclavo de Shem Entonces Las pertenencias De Kenan En realidad Son de Shem Entonces Estaba completamente Legal El hecho De tomar la tierra Kenan Y Cam Se deshicieron De los testículos De Noah Para que La tierra No se separara En más partes Y por eso Kenan Se quedó Sin tierra Se la tuvo Que dar a Shem Por quererla toda Igual que hoy en día El Illuminati Quiere toda la tierra Para ellos Entonces Se van a quedar Sin nada Por eso Son como palestinos Extranjeros No son Así como nosotros No somos del mundo Porque venimos del cielo Ellos no son del mundo Porque vienen del infierno Dijo también Bendito sea Yahweh Elohim de Shem Entonces ahí vemos Que pueden haber Varios Elohim En lo que respecta La perspectiva De los seres humanos Pero el Elohim de Shem Es Yahweh El Elohim del nombre Shem quiere decir Nombre Entonces el Elohim Del nombre Es más poderoso Que cualquier Elohim Que no tenga nombre O que tenga cualquier otro nombre Desde Buda Hasta Jehová Cualquier otro nombre Que no sea Yahweh Después dice el verso 27 Que el Elohim Expanda a Yafet La bendición es particular Porque dice Bendito sea el Elohim El Elohim de Shem Perdón Bendito sea Yahweh El Elohim de Shem Un segundo verso 26 Baruj Yahweh Que ahí se podría decir Ok Moshe escribió Génesis Por eso puso el nombre Yahweh También se puede decir Que Noach dijo Bendito Sea el que cause la existencia El poderoso del nombre Pero también Lo que habíamos hablado De que el nombre Ahí podía estar Y se perdió En Babel O se perdió De aquí A que llegó Abraham Y por eso Abraham No tenía el nombre Desde Enosh Por eso invocaban el nombre Pero Noach aquí lo habría invocado Y todo Pero después Con las naciones multiplicándose Llega Nimrod Y todo lo demás Babel Eso causa confusión Y se pierde el nombre Y por eso Yahweh no dice Que yo no me le parecía Adama Noach Con el nombre Lo que dice Yo no me le parecía Abraham Y Itzagi Yacob Con el nombre Entonces por eso Esa posibilidad Cabe Entonces Dice Bendito sea Yahweh El Elohim de Shem Shem quiere decir Nombre Por eso bendice El nombre Yahweh Que quiere decir Yafet Abierto Por eso dice Que Elohim Expanda a Yafet Está utilizando El significado Del nombre De sus hijos Para bendecirlos Acaba de maldecir A Kenan Kenan Que es donde viene Canan Quiere decir Tierra baja Curiosamente Ahí En Canan O en Israel Es donde está La parte más baja De toda la tierra El mar muerto Tierra baja Que también Se puede ver como Humillado Sujeto O alguien que es Puesto por bajo Por eso tierra baja Como Canan Cuando se ve Canan Como tierra Es una tierra baja Pero también se puede ver Como tierra humillada Por lo que ha pasado Durante toda la historia Y porque Canan Fue humillado En el inicio De la historia Bueno de Noaj Cuando lo maldijo Entonces Lo que estaba diciendo Es por los nombres Maldito sea Kenan Siervo de siervos O sea Humillado Sea El que Sería humillado Canan Humillado sea Canan Siendo siervo de siervos Después Bendito Yahweh El Elohim Del nombre Shem Y después Que Elohim Expanda A Yafet Vean que no menciona El nombre Yahweh Cuando se refiere a Yafet Porque Yafet Representa a los muchos Que no confiesan el nombre Pero si lo aceptan Como Elohim Y Expanda Porque Yafet Representa a los muchos Mientras que Shem Los pocos Por eso no lo expande Pero si lo bendice Porque son los que tienen el nombre Y solo pocos Aceptarán el nombre En Génesis 49 Yosef La bendición de Yosef Dice que Él viene como la rama Dice Rama fructífera de Yosef En el verso 22 Rama fructífera Junto a una fuente Sus vástagos Se extienden Sobre el muro Se extienden Como extiende A Yafet La rama Se extiende Y da fruto No solo dentro del muro Sino fuera del muro O sea No solo los pocos Sino también los muchos A través del descendiente De Yosef Que es la rama Que se extiende Estamos En Juan 10 Vemos que Yahushua Dice que Él es en la puerta Del buen pastor El buen pastor Es el último Que viene Como la rama Y por eso dice Que tiene un redil Que tiene que añadir Otro redil Que tiene que unir Y al final Serán un solo redil Y un solo pastor Porque Durante la historia Se manifestaría Como dos Y el pueblo Se separaría en dos Pero al final Se va a unir Así como dice también Zacarías En ese día Yahweh será uno Y su nombre uno Entonces Después En Apocalipsis 7 Se menciona Quienes son los pocos Y después Se empieza a hablar De la gran multitud O sea Los muchos 15 Por eso Los muchos Están delante del trono O sea Sirven el trono Sirven al rey Y a los 144 mil Están delante del trono De Yahweh Y los sirven Día y noche Los sirven Porque son Yafet No son siervos De siervos Son siervos De reyes Está claro Si son siervos Pero de reyes Como Yafet Los sirven Día y noche En su templo El que está sentado Sobre el trono Yahweh Sobre el último Extenderá Su tienda Junto a ellos Extenderá Yafet Los muchos El redil extra El que está detrás del muro Está claro Como lo vimos ahora en Génesis Ruth Una gentil Por consejo de Noemí Que representa a los pocos Ruth Como los muchos Sigue el consejo de Noemí Como los pocos Que le dice Usted Póngase a los pies De Boaz Cuando está dormido Toda la historia Es muy vacilona Descaro Sentido positivo Apartado Que descaro De estas mujeres Que Noemí le dice Usted va Se ponen los pies En la medianoche Si él se despierte Todo Bueno Él se despierte Se pega al susto Que tiene una mujer A los pies Eso es particular A los pies No a la par Porque Judas Le dio un beso En la mejilla Porque Yahushua Es el sumo sacerdote El último es el rey Se le da el beso A los pies Por eso ella Se puso a los pies Para recibir el reino Del último Que viene como Boaz Entonces le dice Que cuando ella Él le pregunte a ella Que está haciendo Que ella le debía decir A él Que extendiese su manto Sobre ella Eso era como pedirle matrimonio Lo cual es sorprendente Cosa que no sucedía Muy comúnmente Que una mujer le pida Bueno no sucede Comúnmente que una mujer Le pida matrimonio a un hombre Tal vez hoy en día Por el feminismo Y todas esas cosas Y ni así O sea con todo feminismo La mujer prefiere Que le diga al hombre Entonces El En Jeremías Vemos que La mujer cortejaría al varón Refiriéndose a la congregación Que seguiría al último Buscaría al último En vez de ser al revés Como se esperaría Que el hombre vaya y busque a Entonces en Jeremías Dice que la mujer Cortejaría al varón Eso se refiere A los 144.000 Buscando al último Representado por Ruth Que cortejó a Boaz Que representa al último El otro pilar Yaquín y Boaz Primero y último Entonces cuando Ruth Como los gentiles Le dice a Boaz Como el rey Ante sus pies Extienda su manto Sobre mí Le está diciendo Tómeme como redil Como el redil extra Como los muchos ¿Está claro? Entonces la historia de Ruth Es muy particular Le dice que extienda su manto Como estamos viendo aquí La palabra extenderse Refiriéndose a como Yahweh extiende su bendición No solo sobre los pocos Sino sobre todos los muchos Es como estirar ¿Verdad? Extender es estirar Entonces Yahweh trajo La bendición para los pocos Pero después la estira Para que también los muchos Puedan entrar La gran bendición del padre Entonces Dice Dijo también Bendito sea Yahweh Elohim de Shem Que Nan Será sirviente de ellos Que Elohim Expanda Ayafed Abierto Representa a los muchos Aquí ponen en paréntesis Que sea numerosa Su descendencia Los muchos Dice Y que él Resida En las tiendas De Shem O sea Que viva con los pocos Que los muchos Vivan con los pocos Que se extienda el redil Que se extienda el manto Sobre ese otro redil Para que puedan habitar En el mismo lugar Ante la presencia de Yahweh Recuerdan Cuando se hizo la tienda Se hizo con Con piel de Tahash Que se dice Que la piel de Tahash Era Multicolor Era Tornasol Entonces dependiendo Del ángulo que se viera El color que se podía ver Como el arco iris Como el arco que es el pacto Como la Túnica de Yosef Lo traducen como unicornio Entonces Piel de unicornio Y ahí fue donde se extinguió Por si algo Entonces Porque solo se necesitaba Para ese momento Entonces Le pone piel de Tahash Al tabernáculo Mishkan Multicolor Así como La vestimenta de Yosef Multicolor Así como Todas las naciones Que saldrían de Yafet Multicolor Entonces El multicolor Representa las naciones Que estarían bajo El último Como Yosef Como esa vestimenta Y El Mishkan Tabernáculo Está conectado Entonces también Así como Yahushua dijo Que él es el templo También el Mishkan Obviamente Mashiach Entonces Que Elohim Expanda a Yafet Y que él Resida en las tiendas De Shem Aquí tienen dos Interpretaciones Una Que él se refiere a Yahweh Resida en las tiendas De Shem Entonces Aún cuando le da bendición A Yafet Bendice a Shem Porque Yahweh Habitaría en Shem Pero está hablando De Yafet Por ende La otra opinión es Que Yafet Habite en las tiendas De Shem Eso sería lo más lógico Por el orden Que está llevando Sin embargo Aquí lo utilizan Como para decir Que la presencia De Yahweh Estaría en Yerushalem Que sería Tienda de Shem Lo curioso Y manda a construir Sobre Israel Entonces Los dos constructores Del templo Shlomo Y Shiro Entonces hay una relación Entre ambos Por si algo Shlomo Hijo de David Shiro Como el último Que viene vestido Gentil Siendo genéticamente Israelita Entonces El punto Del que están diciendo Aquí es que El templo de Shlomo Fue más apartado Más sorprendente Que el de Shiro Porque lastima La presencia celestial Estuvo con más Poder en el de Shlomo Eso es O sea Tantas cosas En Zacarías Yahweh dijo que A pesar de que se veía Así Ante los ojos físicos Espiritualmente Era al revés Espiritualmente Fue más poderoso El segundo Que el primero Como cuando dijo Yahushua Los últimos Harán cosas más grandes Que las que yo hice Por eso el segundo Templo no tenía El arca Porque Yahushua Vino como el templo El último es el arca Por eso cuando el último Muere y resucita Se deja ver el arca En el templo Ya finalmente Y ahí se llena de estima Entonces el templo Segundo Representa La primer venida El templo Segundo Sin el arca Representa Como el templo De Shlomo Antes de que metieran El arca Que estaba incompleto Entonces Por eso hace la conexión Entre estos dos hombres Entre Shemi y Afet De Shem salió Shlomo De Yafet salió Siro Hay quienes dicen Según la historia Que Siro tenía Uno de sus papás Era israelita Por si algo Si igual que por ejemplo David David vino de Ruth No directo Pero de Ruth Vino Obed Y Obed Y Shai De Shai David Entonces David Vino de una gentil Similar a Siro En este caso Como estaba diciendo Por eso fue que El papá de David Se separó de su esposa Por un tiempo Entonces Dice después Verso 28 Después del diluvio Noaj Vivió 350 años Después del diluvio 350 Shinnun Shinnun Como el fuego consumidor Y La semilla Que vino a poner Como O sea El fuego consumidor Vino a poner semilla El último Viene a ser Los 144 mil Y descendiente De Nun Hijo de Efraín Como el fuego consumidor Como el tercero ¿Se acuerdan? La Shinn Que tiene Tres Está separado Por tres Representa Abraham, Isaac y Jacob O Eliyahu, Mashiach Y el último Entonces La Shinn Representa al último El último Que viene a poner Su semilla Como el descendiente De Nun 350 Después del diluvio Noaj Vivió 350 años En total Noaj Vivió 950 años Y falleció En total Noaj Vivió 950 años Y falleció Entonces Ahí Las letras Por si algo Para hacer eso Serían Taf Bueno Taf Taf Serían 800 Más la Cuf 900 Más la Nun 50 Entonces El último Que viene a sellar El último Que viene a sellar Desde el cielo A los hijos Taf Taf Kuf Nun Entonces Ahí termina El capítulo Vamos a ver Aquí Hay una nota Antes de ver Las preguntas Yafet Nombre Emparentado Con la raíz Hebrea Pataj Que es Expandir O abrir O también Puerta El abrió Puede referirse A la expansión Territorial De sus descendientes O también Al desarrollo De una Descollante Cultura Yafet Yafet Habría sido El ancestro De Grecia Cuál es particular Recuerden que Grecia Representa A los muchos De hecho Vimos lo de Grecia En Juan Los dos estudios De Juan Anteriores Muy poderosos Entonces De De Yafet Vino Grecia Entonces Otra confirmación De que Yafet Representa a los muchos Dice Dado que Yafet Habría sido El ancestro De Grecia El verso Estaría Aludiendo Al desarrollo Al desarrollado Sistema Filosófico Elaborado Por los griegos Salmo 81 y 2 Pastor de Israel Escucha Tú que pastoreas Como ovejas A Yosef O sea Los hijos Del último Entonces El buen pastor Es de Yosef Tú que estás Entre querubín Como en el arca Eso confirma Que Yosef Es el arca Resplandece Despierta Tu poder Delante de Efraín Los muchos De Beniamín Los últimos Y de Menashe Los que se han olvidado De Yahweh Y ven a salvarnos Bendito sea Que así Después dice Ah no Bueno Elohim Restáuranos Haz resplandecer Tu rostro Y seremos salvos Como la bendición sacerdotal ¿Verdad? 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 Gracias.